Estamos haciendo justamente desde la oficina de rectoría de la Universidad Estatal a distancia, aquí se reunieron los cinco rectores de las universidades públicas y nos encontramos con don Julio Calvo, que él es el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y pues le vamos a solicitar su declaración en este momento y la declaración de CONARE y lo que se ha determinado después de esta reunión que han tenido por acá. Bueno, muy buenos días de parte de la rectoría del Tecnológico, aprovecho la oportunidad para manifestar mi preocupación por la situación que está viviendo el país en estos días y muy especialmente por lo que se presentó ayer en la noche con una incorrupción y con fuerza al campus de la Universidad de Costa Rica. Nosotros los rectores hemos gestionado procedimientos para que la policía pueda ingresar a los campos de una manera ordenada y controlada porque tenemos que defender de alguna manera la integridad de nuestros estudiantes y funcionarios. Los rectores pues estamos manifestándonos en favor de la paz social, del diálogo entre las partes, para encontrar acuerdos nacionales que ayuden a este país a salir adelante ante la crisis que se avecina. Vamos a acompañar al señor rector en una marcha que va hacia la Casa Presidencial. La idea es reunirnos con el señor presidente, manifestar nuestras preocupaciones de cómo lograr un avance en las buenas relaciones que tenemos que ahora restablecer entre la universidad y el gobierno dado los acontecimientos que se presentaron. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes pretenden conversar con el señor presidente hoy? Tengo entendido que es don Henning Jensen quien va a tener la reunión directamente con él. Bueno, nosotros estamos a punto de sacar el comunicado, en este momento yo preferiría que el señor presidente de CONARE, que es el rector Marcelo Prieto, pues tenga la... Perfecto, entonces más bien sería con él la declaración. En el caso del tecnológico de Costa Rica, ustedes se van a unir a la movilización también, ¿viene algún tipo de transporte desde el instituto en Cartago hasta San José? Sí, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo porque todo esto ha tomado durante las horas de la noche y la mañana, ha sido muy difícil coordinar esto con los estudiantes y los funcionarios, pero sí hemos solicitado o dado la suspensión de clases o lecciones y exámenes durante la mañana para que los estudiantes y funcionarios que así lo quieran puedan acompañarnos en esta marcha. En estos momentos desde Cartago sí hemos dado el transporte a los estudiantes para que puedan congresarse aquí en la Universidad de Costa Rica y salir hacia la Casa Presidencial. Muchísimas gracias entonces, don Julio Calvo, y quisiera ver si alguno de los otros rectores que se encuentran aquí presentes quiere dar declaraciones a Onda Uned. Estamos con don Marcelo Prieto, el rector de la Universidad Técnica Nacional, UTN, y que es actualmente el presidente del Consejo Nacional de Rectores CONARE, la cual es una presidencia que cambia cada año. Cuéntenos, don Marcelo, ¿cuál es el mensaje que le llevan ustedes hoy al señor presidente de la República y que lo van a estar comunicando en horas de la mañana en reunión con él? Quisiéramos transmitirle al señor presidente de la República nuestro disgusto, nuestra preocupación y nuestra más enérgica protesta por los acontecimientos que ocurrieron ayer en la Universidad de Costa Rica. Nos parece una violación absolutamente injustificable de la autonomía universitaria porque no había ninguna condición de riesgo ni ninguna condición de peligro que obligara a una actuación de la fuerza pública como la que presenciamos a través de los diversos videos y filmaciones que se hicieron de los acontecimientos que ocurrieron anoche. Nadie está hablando ni reclamando extraterritorialidad para las instalaciones universitarias o para las universidades públicas costarricenses. Pero evidentemente el principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 84 de la Constitución Política les otorga a las universidades públicas el gobierno y la administración de los recintos universitarios de manera muy clara y muy precisa. Y en ejercicio de su autonomía las universidades tienen que reclamar, tienen que pedir que cualquier intervención de autoridades públicas, de cualquier naturaleza que se produzca en sus recintos tiene que ser hecha en coordinación con las propias autoridades universitarias guardando el debido respeto y siguiendo un protocolo que además las universidades ya habían acordado con el Poder Ejecutivo desde hace muchos años sobre los procedimientos a seguir en el caso de que tenga que intervenir la fuerza pública o cualquier otra autoridad en una instalación universitaria. Nada de eso se respetó. Todo eso se lanzó por la borda y los policías entraron a la Universidad de Costa Rica a perseguir a los estudiantes con razón o sin ella pero sin haber ni siquiera comunicado nada a los propios funcionarios de seguridad de la Universidad de Costa Rica. Esto es completamente inaceptable, un respeto mínimo se debe a las autoridades universitarias y nosotros quisiéramos que esto no fuera un precedente. ¿Por qué está establecido este principio? ¿Por qué está establecido esta condición especial de los recintos universitarios como derivación de la autonomía universitaria? Por la sencilla razón de que si hoy la fuerza pública ingresa sin decirle nada a nadie a perseguir supuestamente un delincuente, mañana puede ingresar a detener un profesor universitario por sus opiniones o a cerrar el periódico Universidad o a clausurar onda UTN sin pedirle permiso a nadie y sin ningún respaldo jurídico sustantivo y entonces el principio de inviolabilidad de los recintos universitarios hay que defenderlo en todos los casos y quisiéramos que la Presidencia de la República hoy pues comparta nuestras preocupaciones y se acuerde seguir un protocolo adecuado a las realidades y al principio de autonomía universitaria en los casos en que esto siga ocurriendo como se había acordado en su momento hace casi 10 años con el gobierno de la República de esa época Sí, en este momento tal vez recalcar ese aspecto de que no es que hay una extraterritorialidad es un respeto al territorio de las universidades públicas porque un poco volver a la historia como las universidades han sido el resguardo de la libre opinión en momentos de dictadura en muchos países de América Latina desde luego, si la policía tiene que entrar a Moín o a las instalaciones de recope ¿con quién coordina? con las autoridades de recope si la policía tiene que entrar al plantel de recope en Ocho Mogo ¿con quién coordina? con las autoridades de recope porque tiene que entenderse que en el caso de las universidades públicas cuyas autoridades tienen por mandato constitucional el gobierno y la administración de sus recintos universitarios ahí no hay que coordinar el hecho de que en la ciudad universitaria, Rodrigo Facio no haya cercas, no haya mallas no esté cercado el recinto no quiere decir que no sea un recinto universitario sometido a la administración de las autoridades universitarias tenemos comentarios en la página también preguntando cuál debía ser el procedimiento si los estudiantes estaban violentando digamos el orden público si había digamos alegatos de que los estudiantes estuvieran eso cómo debía proceder la fuerza pública el orden público ya no se estaba violentando en la universidad de Costa Rica se estaba violentando si es que se violentó donde estaba haciendo la manifestación y ya ese problema se había resuelto pero cuando uno ve a la policía persiguiendo a los estudiantes no sólo para detenerlos sino para leñatearlos digo a los estudiantes digamos a los manifestantes se da cuenta que hay un evidente abuso de la fuerza policial y si los estudiantes habían ingresado a la universidad de Costa Rica pues sencillamente se coordina con las autoridades de seguridad de la universidad de Costa Rica con la seguridad con los agentes de seguridad de la universidad de Costa Rica para que se cumplan los protocolos correspondientes también bueno hay un llamado a una marcha cuéntenos un poco ya sabemos que la universidad de Costa Rica y la universidad estatal a distancia se unen a esta marcha cómo se une también la universidad técnica nacional que creo que es la primera marcha oficialmente a la que se une verdad en su historia la universidad técnica nacional está sumándose sobre todo sus estudiantes que han pedido el respaldo de la institución para participar en una marcha que esperamos pacífica que esperamos respetuosa y que sabemos que lo será así hacia la casa presidencial para transmitirle de manera muy respetuosa pero muy firme al señor presidente de la república nuestro disgusto nuestra protesta por los acontecimientos ocurridos y a solicitarle que el gobierno tome las medidas necesarias para lograr una adecuada coordinación con las autoridades universitarias en los casos futuros efectivamente la universidad técnica nacional desde luego se está sumando a la marcha porque la violación de la autonomía universitaria de cualquiera de las instituciones universitarias costarricenses nos afecta a todos en el caso de esta marcha se reitera el llamado a la calma verdad o sea a que marchen las universidades públicas en paz y respetuosamente también verdad así es precisamente queremos demostrar que la manifestación de nuestras opiniones y nuestra oposición a cualquier iniciativa o nuestro nuestra manifestación de descontento o la transmisión de nuestras preocupaciones y nuestras protestas a las autoridades públicas se puede hacer en Costa Rica y se debe hacer en Costa Rica resaltando el espíritu costarricense de manera pacífica respetuosa y sin violentar los derechos de nadie tal vez para ir cerrando va a haber alguna alguna negociación alguna conversación con el gobierno en torno específicamente al tema del plan fiscal que es el el gran tema nacional que originó todo el el conflicto digamos aparte de la invasión a la universidad pero en general la discusión país va a haber alguna discusión en ese tema la marcha es únicamente como protesta y en solidaridad con la universidad de Costa Rica por los acontecimientos ocurridos allí nosotros no quisiéramos mezclar otros elementos que no son los que nos están moviendo a marchar ya las federaciones de algunas de las instituciones de las universidades habían dicho que que no se oponen al plan fiscal y que no se suman a la huelga no debe interpretarse esto de ninguna manera como que las universidades se están sumando a la huelga nacional el tema del plan fiscal no va a ser tocado no está previsto que sea tocado con el señor presidente sin embargo las universidades reiteran su disposición hacer canales de diálogo canales de acercamiento de concordia entre los diversos actores sociales y entre el gobierno de la república y si la participación de las universidades para el otro tema para buscar salidas negociadas y para facilitar el diálogo en el otro tema que es la discusión de fondos sobre el plan fiscal si la participación de las universidades puede ayudar a ese diálogo nosotros estamos listos abiertos y plenamente dispuestos a servirle al gobierno a las organizaciones sociales y al país para constituir un territorio de diálogo un territorio de concordia un territorio de discusión respetuosa de los problemas públicos muchísimas gracias don Marcelo Prieto que es el rector de la universidad técnica nacional y actual presidente de CONARE y vamos con don Alberto Salom rector de la universidad nacional que también quiere conversar con ONDA UNED estamos aquí en la oficina de la rectoría de la universidad estatal a distancia y pues conversando a través de esta transmisión en vivo que está realizando ONDA UNED con un acceso exclusivo acá a la rectoría de la UNED para conversar así que están aquí los diferentes rectores de las universidades públicas en este momento tenemos a cuatro de los cinco rectores aquí reunidos don Alberto su pronunciamiento en estos momentos digamos tan difíciles para las universidades públicas muchas gracias bueno en primer lugar desde luego como rector tengo que manifestarme solidario con la universidad de Costa Rica con lo que ha pasado no se trata de me parece que la discusión que se ha desatado en algunos medios desenfoca el problema no se trata de defender ninguna extraterritorialidad nosotros estamos clarísimos de que las universidades no son un estado dentro de otro estado pero si tenemos un régimen de autonomía que está garantizado constitucionalmente en el artículo 78 en el artículo 85 de la constitución y existe en tal virtud un protocolo de como la fuerza pública ingresa a las universidades cuando hay una orden judicial no es un atropello como si fuera una casa de contrabandistas o de o de narcotraficantes verdad no las universidades son los guardianes de la cátedra de la libertad de cátedra y por eso debe tenerse un protocolo en este en este sentido por otra parte creo que es muy importante aprovechar el diálogo con el señor presidente de la república seguramente nosotros vamos a acompañar al rector Jensen a la audiencia con el presidente para abogar por un diálogo nacional cada vez que Costa Rica ha tenido una situación difícil y ha echado mano del diálogo ha buscado que las partes discutan y se pongan y se pongan de acuerdo hemos tenido salidas a nuestros problemas y nosotros si podemos servir de canal de diálogo para ello lo haremos don Alberto tal vez aclarar porque es una de las de las preguntas que más hace la gente en redes sociales está defendiendo de alguna forma o están defendiendo las universidades públicas de alguna forma la forma en que se dio la manifestación de ayer por parte de los estudiantes porque critican justamente eso que perciben digamos esta marcha como una defensa del bloqueo de calles ¿verdad? ¿cómo responden ustedes a ese cuestionamiento que lo vemos aquí en la lista de chats constantemente? no, no, no nosotros siempre hemos llamado a los estudiantes de nuestras universidades a ser respetuosos y a manifestarse libremente pero respetuosamente pacíficamente las universidades todas somos defensores de de la manifestación pacífica de cada ser humano de cada institución del país aquí hay una discusión muy compleja los estudiantes tienen derecho a manifestarse nosotros no estamos incitando al bloqueo de calles ni lo estamos avalando tampoco si hay ruptura por parte de algún ciudadano de las leyes de la república tendrá que tendrá que soportar digamos si hay pruebas contra él o contra ella tendrá que soportar el peso de la ley eso nosotros no lo avalamos lo que nosotros defendemos es que tiene que haber cordura por parte de la fuerza pública la fuerza pública no puede desatarse una represión indiscriminada ayer hasta personas ajenas a los manifestantes salieron vapuleados por parte de la policía es decir hubo un exceso de violencia y desde luego la la violación del principio de autonomía universitaria así no se entra a las universidades quien ordenó eso el presidente tiene que solicitar una investigación pormenorizada y rigurosa de los hechos para establecer responsabilidades porque no es así como se se entra a las universidades eso es un atropello de la independencia y de la autonomía de las universidades no estamos defendiendo un fuero como si fuera un estado dentro de otro estado no es eso eso desenfoca totalmente la discusión lo que estamos defendiendo es que hay un protocolo establecido que hay un respeto establecido que además el presidente está dispuesto a corroborarlo puesto que hasta disculpas ofreció porque pide disculpas el presidente porque sabe que no es esa la forma como estoy seguro que él no tuvo nada que ver con ninguna orden estoy seguro con ninguna orden a la fuerza pública para que interviniera de esa manera pero lo importante es que él se disculpa asume la responsabilidad como gobierno ni se disculpa ¿por qué? porque esa no es la forma de atropellar a las universidades sí y disociar totalmente el hecho de que hubiera algunos estudiantes de los que se menciona que estaban lanzando piedras de el que la policía tenga derecho a ingresar a un recinto creo que nunca se había dado una ruptura de instalaciones lo veíamos esta mañana en arquitectura cuando pasamos viniendo para acá hay ruptura de ventanas de puertas o sea es una digamos una destrucción del patrimonio de la universidad de costa rica sí sí bueno eso desgraciadamente lamentablemente verdad habrá que establecer quién lo hizo quién fue el que perpetró semejante acto que es vandálico verdad de quebrar los vidrios de las puertas de acceso a la facultad de arquitectura de la universidad de costa rica eso hay cámaras se verá detallada y minuciosamente quién perpetró esos actos vandálicos para que se establezcan las responsabilidades del caso eso nosotros sea quien sea que lo haya hecho no lo podemos avalar y si fue la fuerza pública el presidente tiene que establecer responsabilidades ese es un delito es un delito mayor todavía verdad porque entonces no sólo se violentó la autonomía y las disposiciones formales que hay sino que además se quebrantaron los vidrios de la institución habrá que establecer quién quebró los vidrios de los ventanales de la facultad de arquitectura de la universidad de costa rica don alberto para terminar un poco que nos explique la forma en que va a participar la universidad nacional hoy bueno ya la universidad nacional está participando los estudiantes y los académicos y administrativos salieron de de nuestra casa de estudios a las 7 de la mañana y otros están saliendo aún en el entendido de que tenemos que sumarnos porque la violación a un campus de una universidad es la violación a todos los campos esa es la realidad y yo decreté una un cambio de labores durante la mañana para que los académicos las académicas y la comunidad universitaria los estudiantes puedan hacerse presente ante la casa presidencial muchísimas gracias don Alberto y pues dejamos entonces esta transmisión desde la rectoría de la UNED para dirigirnos a la marcha así que finalizamos por momentáneamente esta transmisión desde la rectoría de la UNED para sumarnos a esta marcha que va hasta casa presidencial y en la cual estaremos participando las 5 universidades públicas y el pronunciamiento oficial de parte de CONARE hasta luego muchas gracias por acompañarnos lo que vamos a hacer es marchar hasta la universidad de Costa Rica para poder así unirnos al rector de Jensen que él acaba de irse aquí también estuvo con nosotros y después de ahí acompañarlo hasta casa presidencial donde vamos a ser recibidos por el señor presidente de la república para poder establecer aquí algunos protocolos de atención a este tipo de urgencias que para nosotros son inadmisibles inaceptables o sea el grado de violencia con el que se actuó anoche creemos que eso es lo que más preocupa y si esto se puede producir una escalada que después se puede salir de control no solo para para el presidente sino para el país entero y creemos que son las universidades las que tenemos que ser voz las que tenemos que ser las que ofrecer las alternativas a los grandes problemas nacionales y esta es una oportunidad para hacerlo vamos a marchar en paz vamos a ir a proponer nuestra presencia como un acto de solidaridad con la universidad de costa rica pero también no puede haber sido solo la universidad de costa rica puede haber sido cualquiera de nosotros les agradezco muchísimo que nos acompañen y aquí estaríamos saliendo directamente para la UCR y ahí a casa presidencial buenos días bueno para contestar una pregunta que me está haciendo el compañero periodista ayer efectivamente hubo un estudiante de la universidad que fue golpeado don older que por aquí anda también ayer el mismo se hizo presente lo buscaron en realidad no fue por dicha nada que lamentar la Cruz Roja lo atendió ahí mismo en la facultad de arquitectura de la universidad de costa rica entonces no hay no hay de qué preocuparse por eso pero si hay un estudiante del tecnológico que si está en el hospital y hay de los cuatro detenidos entiendo que queda uno todavía en indagación entonces nos vamos apagaste el mic no está encendido ok pero me enfocó la gente usamos esto creo que así verdad hola hola se le fue saludar así se vale se vale me falta la gorrita adelantémonos sí sí y yo apagase ahí ahí Si quiere me puedo poner en esas O hágalo usted o lo hago yo Cami, vos podrías sostener la cámara grabando a la gente No, por eso, pero si quiere O voy yo haciendo eso O Bueno, vamos en este momento saliendo de la Universidad Estatal a distancia Rumbo a la Universidad de Costa Rica Un grupo nutrido de personas de la UNED Que se unen a esta marcha nacional A esta marcha de las universidades públicas En pos de defender la autonomía universitaria Y en, digamos, repudio tal cual lo dijeron los rectores Los cuatro de los cinco rectores que conversaron en los micrófonos de ONDA UNED En contra de la forma en que la policía reprimió a estudiantes E ingresó al campus de la Universidad de Costa Rica Alrededor de las siete de la noche del día de ayer Y pues aquí estamos ya pasando por la zona de agronomía de la Universidad de Costa Rica Y caminando rumbo al pretil Les recordamos que hace pocos minutos nos encontrábamos en la rectoría de la UNED En presencia de los rectores de la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica Este, de la UTN, Universidad Técnica Nacional Y por supuesto don Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED Que estuvieron conversando con nosotros Y ya nos vamos a unir Este bloque de funcionarios y funcionarias estudiantes de la UNED A el bloque principal que se va a reunir en el pretil de la Universidad de Costa Rica Frente a estudios generales Así que pues los dejamos con el audio ambiente de esta marcha Que está iniciando en este momento Gracias Bueno, en este momento nos encontramos avanzando Sobre la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica Este es el bloque UNED Y la transmisión en vivo de Onda UNED Este, que se encuentra en esta marcha ¡Universidad, estamos de la lucha! ¡Universidad, estamos de la lucha! ¡Universidad, estamos de la lucha! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva la violencia en las universidades policiales! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Respeto a la autonomía universitaria! ¡Respeto! Bueno y continuamos aquí por la Escuela de Autonomía de la Universidad de Costa Rica en esta transmisión en vivo de Onda UNED que le estamos llevando a usted para todo el mundo a través de internet y gracias a todas las personas que se nos unen en esta señal especial que estamos generando para ustedes. ¡Viva la Autonomía de la Universidad de Costa Rica! ¡Viva la Autonomía de la Universidad de Costa Rica! y nos vamos a continuar avanzando justamente hasta el pretil de la Universidad de Costa Rica como verán un grupo nutrido de la UNED, una universidad a distancia que aún así hemos tenido esta gran convocatoria vemos pasar a don Marcelo, a don Luis, rectores don Alberto Salón también que se une, don Julio Calvo del Tecnológico y funcionarios de la Universidad Estatal a distancia que avanzan en esta marcha hacia el pretil de la Universidad de Costa Rica. reiteramos el deseo de las universidades públicas de marchar de forma pacífica, de servir como puente de diálogo y de lugar de discusión académica pensante para resolver los problemas nacionales aclaramos que esta es una marcha por la autonomía universitaria y que tal como lo han aclarado cuatro de los rectores que estuvieron en los micrófonos de Onda UNED, no es una sumatoria a la huelga nacional sino una marcha específicamente por la autonomía universitaria y este deplorando los actos ocurridos ayer en el campus de la Universidad de Costa Rica a la alrededor de las siete de la noche aclarando también que no se está pidiendo digamos una extra territorialidad que no se está diciendo que es que la policía no puede ingresar a las universidades públicas sino que más bien lo que se está buscando es este pues defender que se sigan los protocolos establecidos para este eventualmente si alguna persona que haya cometido un delito ingresa a las universidades públicas este pues que se este resguarde digamos o sea se le pueda se puede ingresar se le pueda seguir el procedimiento establecido pero que no haya una invasión de la policía al campus universitario tal cual ocurrió ayer y mucho menos la destrucción del patrimonio universitario y la irrupción de la policía en clases donde estaban los estudiantes los y las estudiantes Sí, doña Rosa Bindas, jefa de recursos humanos de la UNED Doña Rosa, su posición el día de hoy Mi posición es que venimos a defender a nuestros estudiantes hemos criticado fuertemente lo sucedido en universidades nicaragüenses por el exceso de violencia las universidades de este país somos alma mater de creación de idea y conocimiento no podemos permitir que sea la violencia la que reine y menos que a muchachos que se están pronunciando personas hechas y derechas como son nuestra fuerza pública los agredan como padres, como madres sabemos que los muchachos son efusivos y pueden cometer errores pero el nivel, el nivel y el castigo que se les genere por un error, no puede la fuerza pública ejecutarlo de esa forma en fin, no repliquemos lo malo de nuestros compañeros vecinos hemos defendido a los estudiantes nicaragüenses por la violencia no repliquemos eso en Costa Rica porque eso nos llevaría al extremo violento que no queremos ¿Ok? Muchísimas gracias doña Rosa Bindas jefa de recursos humanos de la UNED y vamos a tratar de conversar con diferentes funcionarios y funcionarias de la UNED que se han unido a esta marcha pues que quieran compartir con nosotros su posición y le queremos agradecer a Camila Garro que se encuentra en la parte de cámaras que nos está acompañando también en esta transmisión de Onda UNED les acompaña también José Alberto Navarro que se encuentra en producción acá y Sebastián Furnier pronto se nos sugerirá también Catalina Montenegro en esta marcha en defensa de la autonomía universitaria Telma, ¿alguna declaración que quieras dar para Onda UNED en vivo? Telma de justamente la oficina del Instituto de Género de Estudios de Género Bueno, muchas gracias Sebastián Bueno, esta marcha es convocada por el Consejo Nacional de Rectores en defensa de la autonomía universitaria porque fue violentada el día de ayer creo que es justo que todas las personas de este país se enteren de lo que está haciendo en este momento las autoridades, fuerza pública desconocemos las razones por las cuales hicieron eso pero lo único que sí conocemos en este momento es que la autonomía universitaria hay que defenderla no podemos permitir que el pueblo calle y que la voz del pueblo se silencie creo que en este momento es lo único que les puedo aportar, ¿verdad? nosotros tenemos que luchar no podemos dejarnos amedrentar por el gobierno creo que lo del plan fiscal no es que las universidades estén en contra de que se aprueben lo que tal vez se ha venido dando en estos tiempos es que el plan fiscal necesita ajustes para que sea equitativo para todos los sectores de este país para todas las clases sociales Telma, y desde el instituto ¿cómo ven ustedes el tema, digamos, de lo ocurrido ayer? ¿hay algunas preocupaciones específicas sobre el trabajo que ustedes hacen, sobre el tema de género? ¿o en general, digamos, lo ven nada más en términos de la autonomía universitaria? bueno, en este caso, pues, referente a este tema no voy a poderme referir porque no soy especialista en el mismo la especialista es mi jefa, ¿verdad? entonces, creo que lo que sí te puedo decir es que en el caso de la autonomía universitaria hay una lucha que no es de ahorita es de siempre porque no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo entonces, creo que sí es importante que todas las universidades, que todas las universidades asistamos a esta marcha nos hagamos presente y defendamos ese derecho al que nosotros Muchísimas gracias Telma, ¿cuál era tu apellido? Alguera Alguera Telma Alguera de la Instituto de Género de Estudios de Género y, bueno, aquí estamos con José también en la transmisión de Onda Uned Así es, Sebas, ya estamos llegando a el pretil de la Universidad de Costa Rica aquí vemos toda la gente que viene desde la UNED y algunos estudiantes también la idea es reunirnos con el grueso de funcionarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica que ya están ahí esperando el aviso de salida de esta manifestación que nos llevará hasta Casa Presidencial donde los rectores ya tienen confirmado que serán recibidos por el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada entonces, en breves instantes estaremos el grupo de manifestantes que viene de la UNED uniéndonos a los manifestantes de la Universidad de Costa Rica y juntos marchar en un solo bloque aquí al frente de donde vamos caminando está el rector de la Universidad Nacional don Alberto Salom y también vemos a muchas de las personas que se han unido a esta manifestación y pues vamos a tratar dentro de lo posible dentro de lo que nos permita la tecnología dentro de lo que nos permitan las posibilidades técnicas estar transmitiendo ininterrumpidamente a través del Facebook Live de OndaUNED.com nos pueden encontrar como facebook.com slash OndaUNED pueden compartir este vínculo con las demás personas que tengan cercanía para que también puedan irse informando acerca de las cosas que van a ir aconteciendo durante esta manifestación y como les decía todo este rato vamos a estar tratando dentro de las posibilidades técnicas llevarles la mayor posibilidad la mayor cantidad de información entonces vamos a dejar un poco el audio ambiente y continuamos marchando acá ¡Gracias! 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 Bueno, sí, en este momento ya vamos llegando al pretil de la Universidad de Costa Rica. Estamos en la Facultad de Estudios Generales, estamos aquí acompañando a los rectores que se van a unir, los cuatro rectores se van a unir con el quinto que es Henning Jensen, los rectores de la Universidad Nacional, de la Universidad Estatal a Distancia, de la Universidad Técnica Nacional y del Instituto Tecnológico. En pocos minutos se van a estar encontrando con el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen. Así que ya estamos aquí en el pretil de la Universidad de Costa Rica y vemos mucha gente de la Universidad de la UNED, vemos gente de todas las universidades. Vamos a tratar de avanzar y encontrarnos con los manifestantes de la UCR, vamos a tratar de ubicar a dónde están los, dónde se van a reunir los rectores. Dejamos un poco de sonido ambiente y ya casi seguimos conversando con ustedes. ¡Gracias! Gracias. La Facultad de Arctel, que es Ensenio. Las Kimaguas deprimidas bloqueantes a los p prerequisitos de estudiantes y violamos la autonomía universitaria de la UCDR. Desmenes de efectivos de la fuerza pública ingresaron a la Facultad de Arquitectura, donde destrozaron una puerta, golpearon a estudiantes y detuvieron a varios. Desde la corriente estudiantil ya basta, la Rojas y el nuevo Partido Socialista responsabilizamos directamente a Carlos Alvarado de la represión contra los estudiantes y la violación a la autonomía universitaria. Sus declaraciones provocadoras, prepotentes y amenazantes contra la huelga actual envalentonaron a la fuerza pública para que reprimiera el bloqueo estudiantil y desataran una cacería en el campus de la UCR. Por eso exigimos la destitución inmediata del ministro de Seguridad, Michael Soto, a la vez que llamamos a fortalecer la huelga indefinida para derrotar el combo fiscal e imponer una reforma fiscal que sea progresiva, que cobre impuestos al gran capital. De paso, también queremos hacer la invitación, compas, porque mañana 14 de septiembre hay protesta en Cartago contra el combo fiscal y para exigir la fe inmediata de la norma técnica que garantice el aborto terapéutico en este país. Vamos a ir a protestar contra este gobierno para reclamar nuestros derechos. No queremos un combo fiscal que exonera a las empresas, que exonera a las zonas francas, a los evasores, a los ilusores. Queremos un combo fiscal, queremos una reforma que sea progresiva, una reforma que realmente le cobre a los que están debiendo el pago de impuestos en este país. Entonces, vamos a ir mañana, desde las 4 de la tarde vamos a estar en Cartago. No, a las 5 de la tarde vamos a estar en Cartago, nos vemos a las 4 acá, en San Pedro, para ir a Cartago y protestar. Entonces, mañana vamos todos, estudiantes, trabajadores, para decirle no a este combo fiscal nefasto y para decirle a Carlos Alvarado, firme ya, respete la autonomía universitaria, no se meta con los estudiantes, no se meta con la clase trabajadora de este país, porque nos va a tener en las calles hasta derrotar a este combo fiscal. Para las canarias. Esto es parte del ambiente que se puede observar acá, desde el pretil de la Universidad de Costa Rica. Queremos reiterar que esta manifestación será pacífica y que marcharemos hasta Casa Presidencial. La idea es siempre marchar en forma pacífica. Hacemos un llamado a todas las personas para que la marcha sea lo más pacífica posible, que no haya ninguna clase de disturbios. Y, bueno, esperamos que todas las personas que estén marchando, pues, se comporten a la altura de jóvenes y profesores universitarios. Así que vamos a seguir, vamos a tratar de tener impresiones de algunas de las personas que están por acá. Vemos gente de la Universidad Nacional, vemos gente de todas las universidades, del tecnológico. Así que, pues, vamos a seguir por acá viendo, a ver, con quién podemos conversar acá, por la zona del pretil de la Universidad de Costa Rica. Buenas, caballero. De la Universidad Nacional veo que vienen, ¿cuánta gente más o menos vino? Díganos primero su nombre y ¿cuánta gente más o menos está participando de la Universidad Nacional? Mi nombre es Francisco Sanlí Campos. Yo soy académico de la Universidad Nacional, calculo que vienen alrededor de cinco buses con una capacidad de 52 personas o más. O sea, realmente creo que estaban proyectados cuatro, pero creo que se solicitaron más. Entonces, yo calculo que pueden venir unas 300, 400, cuidado o no más, entre estudiantes, funcionarios administrativos y académicos. ¿Cuál es el llamado que hace la Universidad Nacional en esta manifestación? Sí, hacemos un llamado a que se respete la autonomía universitaria, la integridad de los estudiantes y de los funcionarios, que abramos un espacio verdaderamente para el diálogo, que retiren ese proyecto y que se abra una mesa multisectorial en donde también las universidades exigimos un espacio. Pero no es posible que, siendo ya la huelga declarada legal, por ejemplo, y que ayer algunos estudiantes se hayan manifestado o hayan continuado con algunas de las manifestaciones, como ha ocurrido en el pasado, se haya violentado de la forma en que se violentó las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, símbolo de educación, de gran prestigio a nivel nacional y obviamente internacional. Y como universidades hermanas, hoy está acá la UNED, está la Universidad Nacional, diciéndoles presentes, porque hoy pasa en la UCR, mañana nos puede pasar en cualquier institución. Hay que recordar que la autonomía universitaria nace para resguardar, resguardar las seguridad intelectuales de pensadores, de filósofos, que en algún momento por circunstancias de la vida han tenido que oponerse a regímenes opresores y hoy esta situación que se presenta anoche nos preocupa porque estaríamos responsabilizando directamente al gobierno porque ese mensaje del domingo del señor presidente de mandar a quitar cualquier bloqueo con la fuerza pública, lo que provocó fue que se usara una fuerza desproporcional cuando se pudieron haber buscado mecanismos de diálogo para resolver el conflicto de una manera negociada y no violentar las instituciones y la integridad física de los estudiantes y funcionarios, un camarógrafo afectado y los funcionarios tanto de la Universidad de la UCR como de la Universidad también nacional, tengo entendido que era un estudiante. Entonces el llamado es, igual, no el combo fiscal, respeto a la autonomía universitaria y el señor presidente tiene que disculparse y no basta solo con pedir investigación, creo que le cogió tarde para disculparse. Muchísimas gracias al profesor de la Universidad Nacional que nos ha dado algunas de las impresiones y bueno, el llamado a respetar la autonomía universitaria, al retiro del combo fiscal y bueno, vamos a seguir tratando de conversar con más personas de las que están acá. Gracias. 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 Bueno, aquí vemos y hemos escuchado un poco de las impresiones que tienen algunas de las personas que están reunidas acá. El ánimo se caldeó un poco por el hecho de que están periodistas y camarógrafos de medios de comunicación como Teletica. Nosotros llamamos a que se respete el trabajo de los periodistas. Hacemos un llamado a mantener la calma, a mantener la paz. No podemos tampoco caer en otras provocaciones. Así que desde Onda UNED hacemos un llamado a la calma. Desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED se hace un llamado al respeto, al ejercicio profesional de todas las personas y también a mantener la calma durante toda esta manifestación. Y bueno, seguimos por acá. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que están por acá. Vemos gente del sindicato de la Universidad de Costa Rica. Vemos gente de varias escuelas, de varias facultades de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, del TEC, de la Universidad Nacional y de la Universidad Técnica Nacional también. Seguimos acá. Vamos a estar manteniéndonos por acá, informándoles acerca de todo lo que está pasando por acá. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pedimos al gobierno? Desde la UNED las exigencias serían del respeto no solamente a la autonomía universitaria de la Universidad de Costa Rica, sino a la autonomía de todas las universidades públicas, pero también el diálogo y la conversación con los grupos sindicales, porque no podemos tergiversar realmente el origen del movimiento que nos tiene a todo Costa Rica en problemas. Y si hay voluntad para conversar con los señores rectores, también debería haber voluntad para conversar con los grupos gremiales, para aminorar las consecuencias de un movimiento como el que está afectando al país. Muchísimas gracias. Es parte de las impresiones que nos dan acá doña Giselle Bolaño. Ahora, don Eduardo Castillo también, desde su posición como director de la Escuela de Ciencias de la Administración, que nos diga también si está en riesgo la autonomía y la integridad de las universidades públicas después de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, el riesgo ha sido una cuestión quizás permanente o latente, a pesar de todas las normas jurídicas que respaldan la autonomía universitaria. Eso es una defensa que las universidades tienen que tener cuidado permanentemente, porque si no lo cuidan o vigilan las universidades, ¿quién lo hará por los universitarios? Vamos a ir marchando hasta Casa Presidencial. ¿Qué les ha dicho el rector a ustedes como directores de escuela? No, que hay que defender, como dicen, digamos, a capa y espada la autonomía universitaria. Sin embargo, el problema aquí está, desde mi punto de vista, desviando un poquito, porque el problema de fondo está también el problema fiscal, que si en cierta medida no se toman medidas prudentes en este momento, el riesgo de la desistencia de la universidad pública está en juego. Y eso es lo que para un pueblo como Costa Rica no quisiéramos vivir, ni sufrir, ni mucho menos. Muchas gracias, don Eduardo Castillo, director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Vamos a seguir llevándoles imágenes de esta manifestación, así que nos vamos a mover un poco hacia la salida de la Universidad de Costa Rica para ver salir a toda esta manifestación desde la UCR hasta Casa Presidencial. Seguimos acá. Estamos aquí desde Onda UNED.com. Vamos a entrevistar a la profesora de la Escuela de Comunicación. Profesora de la Escuela de Comunicación, sí, estamos en vivo, Luisa Ochoa, profesora de la Escuela de Comunicación. Estamos con los ánimos, ¿verdad?, así, movidos por todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, sí, sobre todo que es como un tema de libertad de expresión, es muy simbólico que justamente la plaza de la autonomía de la libertad de expresión lleguen y ropan con la autonomía universitaria por una manifestación, o sea, es muy contradictorio. Entonces, yo creo que es eso y también que la gente está como muy preocupada por todo el proceso de cómo sería como una propuesta regresiva y no de otro tipo para el plan fiscal. Entonces, creo que está en juego como un modelo de país, como siempre. Pero sí, vuelve a estar en juego el modelo costarricense del bienestar social que podría haberse muy afectado. Bueno, Vida Luisa, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir marchando por acá con toda la gente que se está reuniendo aquí en la Universidad de Costa Rica. Y vamos a tener un poco de imágenes de todo lo que es esta manifestación. Y bueno, vamos a tener un poco de imágenes de todo lo que es esta manifestación. Y bueno, vamos a tener un poco de imágenes de todo lo que es esta manifestación. Estamos en este momento avanzando detrás del Jardín Botánico José María Orozco de la Universidad de Costa Rica, muy cerca de la entrada principal, en conjunto con esta gran marcha por la autonomía universitaria que está dando vueltas al campus universitario de la UCR. Ya, como habrán visto, la falange que venía desde la UNED y que llegó al pretil de la Universidad de Costa Rica, pues ya se ha mezclado, digamos, con el resto del movimiento. Y pues somos las cuatro universidades públicas juntas marchando por las calles universitarias y que de aquí nos vamos a dirigir ya hacia Casa Presidencial. Así que, como pueden ver, el movimiento también llamó la atención hace un rato, pues, manifestaciones de repudio hacia la prensa nacional, con lo cual también es importante mantener la calma en estos temas. Esta debe ser y debe mantenerse como una manifestación pacífica, tal cual lo han hecho constar los cuatro, los cinco rectores en acuerdo de CONARE. Así que, a mantener la calma en esta manifestación, esta es la transmisión en vivo que hace Onda UNED, uniéndose a esta gran marcha por la autonomía universitaria y dejando muy claro que, si bien hay derecho de que las autoridades judiciales y de policía ingresen y hagan sus diligencias en los campus universitarios, esto se debe hacer bajo los protocolos y evitando el abuso de la violencia. En ese sentido, se han pronunciado, pues, los rectores de las universidades públicas y, pues, ese es el mensaje que hacemos llegar desde nuestras instituciones educativas al país. La gran marcha ya, pues, se encuentra cerca de la biblioteca de Metro Tinoco y, pues, hacia allá nos dirigimos en este momento, en conjunto con el movimiento, quien se encuentra en cámaras, Camila Garro, Sebastián Furnier en la locución y José Navarro, que también nos acompaña en esta transmisión de Onda UNED para, pues, en defensa de la autonomía de las universidades públicas. ¡Uy, la segunda Carolina! Hola Cata 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 Bueno vamos ya saliendo por acá por las instalaciones de la Facultad de Derecho Vamos a tratar de conversar aquí con funcionarios de la UNED Vamos a tener aquí a don Rodrigo Campos Rodrigo Campos de Ciencias Criminológicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Rodrigo pues usted también con toda su experiencia en estos temas tan complicados como los vacíos legales que unas personas dicen que la autonomía se tiene que respetar, otros que dicen que no, que la autonomía pues no es una carta ahí blanca, bueno no sé, ¿cuáles son las impresiones que tiene usted sobre el tema de la autonomía? Bueno, hay que considerar que existe todo un marco legal y un marco procesal para este tipo de cosas, a partir de lo que tenemos demostrado en los videos no se dieron los supuestos procesales para la actuación policial que si pudimos observar, es ahí en donde se lesiona un bien jurídico de muchísima mayor estima que es la autonomía universitaria, gracias a eso es que podemos crear, investigar, innovar y hacer cosas nuevas en el país en el momento en el momento en que la autonomía universitaria no existe, perdemos, perdemos nuestra función en la sociedad Y bueno, ahora bueno, vamos ya saliendo aquí por la Facultad de Derecho, vamos a la Casa Presidencial y bueno, desde la UNED, ¿cuáles son las peticiones hacia el gobierno en este caso concreto? En este caso concreto, los rectores se han reunido en la UNED y se está trabajando justamente para sacar a estos compañeros que fueron de manera abrupta, golpeados y capturados y procesados con estrategias que no son aplicables a este caso sino que fueron tácticas policiales útiles para ciertos operativos relacionados con la delincuencia, pero eso es un asunto totalmente diferente a lo que pasa aquí y queremos justamente solicitar al señor presidente que cese ese tipo de hostilidades porque la represión nunca va a ser una opción Muchísimas gracias a Rodrigo, también parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Andrea Cuenca, también funcionaria, bueno vamos a alejarnos un poquito del ruido Andrea Cuenca es funcionaria de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades también pues reconocida en el movimiento estudiantil, así que en pocas veces se ha visto algo como lo que ocurrió ayer creo que más bien nunca se ha visto en Costa Rica algo como lo que ocurrió ayer desde tu perspectiva, ¿qué es lo más peligroso de lo que ocurrió ayer? Bueno José, primero aclarar que efectivamente este tipo de prácticas sí se han dado anteriormente cuando fue el movimiento del combo hice que en realidad gran parte Vamos a esperar, ya estamos, ya estamos Ahora sí, ya volvimos a nuestra transmisión pues por problemas ahí con la conexión bueno hablábamos, estábamos hablando con Andrea Cuenca, funcionaria de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y nos estaba, bueno, contando que sí se han dado este tipo de actividades o este tipo de violaciones a la autonomía universitaria en el tiempo pasado pero bueno Andrea, entonces seguinos contando un poco esas veces que ha ocurrido y bueno, ¿por qué es peligroso que esto ocurra? Bueno, como te decía en la época del combo hice, sí hubo violaciones a la autonomía universitaria hubo estudiantes detenidos, ¿verdad? ¿Por qué esto es peligroso? Porque esto atenta contra la conciencia crítica que tenemos que tener en las universidades, sobre todo las universidades públicas nuestros estudiantes se manifiestan porque sienten amenazada la condición de estudiante de universidad pública con esa posibilidad de acceder a una educación de calidad, a un precio, digamos, justo y con la capacidad y la posibilidad de poder opinar e intervenir sobre lo que ocurre a nivel nacional nosotros no podemos permitir desde ningún punto de vista que, primero la violencia, ¿verdad? jamás, menos la violencia estructural y de Estado en un país democrático pero además no podemos permitir que se calle la voz estudiantil que es crítica y que se metan a la universidad cuando les da la gana, cuando existen protocolos para que esto se dé ¿Qué se debería hacer con las personas, los oficiales que violentaron la autonomía universitaria? ¿Qué se debe hacer con el ministro de Seguridad? ¿Qué se debe hacer con el presidente de la República, inclusive? Bueno, aquí hay algo muy claro, ¿verdad? Uno de los notables nombrados por este gobierno es Kevin Casas y a nosotros no se nos puede olvidar que en la época del TLC Kevin Casas fue el autor de un desdichado memorando llamando al miedo llamando a que las personas provocaran miedo en las empresas y en las instituciones públicas hoy se están repitiendo esas prácticas sabemos que en el ICE, que en el MAC y en otras instituciones públicas se están pasando listas para que la gente firme y a quienes no estén se les van a abrir procesos administrativos cuando la huelga todavía no ha sido llamada ilegal, ¿verdad? ni lo va a hacer porque es demasiada la gente manifestándose por otro lado, yo creo que el ministro de Seguridad evidentemente no le está haciendo ningún favor a Carlos Alvarado porque lo único que denota es un gobierno prepotente incapaz de dialogar, incapaz de negociar y atentando contra los estudiantes universitarios, ¿verdad? entonces aquí el problema no es el policía que se metió a la universidad ese policía sigue instrucciones, sigue órdenes aquí hay una escalada de mandos, ¿verdad? que son los que llaman a la represión y a esos es a los que hay que investigar y abrirles procedimientos no a los estudiantes que ya de hecho a uno de ellos anoche lo pasaron a flagrancia lo que implica un proceso terrible y desgastante para él sino hay que llamar a investigar a todos esos otros mandos que mandan la instrucción bueno, muchísimas gracias a Andrea Cuenca de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por estar aquí con nosotros y bueno, seguimos hasta Casa Presidencial gracias a ustedes y sí, seguimos hasta Casa Presidencial esas son las palabras de Andrea Cuenca y seguimos aquí en la manifestación ahora tenemos a un profesor profesor de la Universidad de Costa Rica y profesor de la UNED también Jerry Espinosa que nos va a hablar acerca de esta manifestación y pues algunas de sus impresiones sobre esta violación a la autonomía universitaria bueno, muchas gracias a la UNED por invitación sí, bueno, realmente aquí estamos muchos, miles de funcionarios, estudiantes, universitarios no solamente de la UCR sino de la UNA, de la UNED y del Tecnológico apoyando esta manifestación de repudio a lo que sucedió anoche porque ciertamente no es justificable de ninguna forma la actuación de la policía ciertamente muchos han querido ver esto como un problema de extraterritorialidad pero ciertamente no es un tema jurídico sino que es un problema político en este momento en este momento con la tensión que hay en este momento con la polarización que hay en este momento actuar de esa forma es absolutamente es un error es una equivocación una torpeza literalmente yo creo que don Carlos Alvarado tiene que ponerse la mano en el pecho y decir realmente reflexionar si esta situación se le está yendo de las manos o sea en este momento lo que urge es prudencia capacidad de diálogo capacidad de concertación y desgraciadamente eso es lo que no vimos ayer ¿verdad? y claro yo estoy de acuerdo que tenemos que condenar todas las formas de violencia o sea lo que le hicieron estos jóvenes también es condenable claramente sin embargo precisamente por eso existen protocolos para eso existen protocolos el Ministerio de Seguridad tiene que tener claro cómo debe reaccionar frente a esas situaciones y no simplemente actuar de la forma que lo hicieron porque eso evidencia una enorme falta de profesionalismo una falta de este prudencia como vuelvo a decir y que en estas condiciones que estamos lo único que hace es polarizar más la situación y este por ese camino ciertamente vamos mal lo que vamos estamos viendo es una escalada de la agresividad de la violencia no solamente por parte del gobierno lo estamos viendo en limón también y yo creo que en este momento urge urge literalmente que haya una voluntad de diálogo y de concertación si no este país va hacia una crisis que puede ser igual o peor con la que vimos hace unos años con el tema del combo incluso peor jerry y tuvo o tiene alguna influencia el mensaje que dio el domingo el presidente de la república diciendo que cualquier tipo de bloqueo se iba a usar la fuerza pública entonces será que se relaciona directamente lo que pasó ayer con ese mensaje del presidente es que lo extraño sinceramente a mí lo que me extraña es que en la mañana vimos frente a la asamblea legislativa que hubo en ese momento hubo amagos de violencia y sin embargo tengo la impresión de que en ese momento la policía lo manejó bien precisamente eso es lo que muchos no entendemos o sea porque frente a una manifestación de miles de personas la policía digamoslo así actúa de una forma sensata y en cambio aquí en San Pedro frente a un grupito de 15 o 20 personas actúan de la forma que lo hicieron eso es lo que a mí por lo menos me cuesta entender o sea cómo es posible que haya tal digamoslo así incapacidad en este caso de lidiar con una situación que ya estaba resuelta o sea ya se había levantado el bloqueo o sea no había ninguna necesidad de actuar de la forma que lo hicieron o sea perfectamente podían simplemente digamoslo así actuar de una forma mucho más prudente sin necesidad de que sucediera lo que sucedió muchísimas gracias a Jerry Espinosa profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia y además fuente regular de Onda UNED así que muchas gracias a Jerry por estar con nosotros y seguimos acá estamos cerca de la fuente de la hispanidad vamos todavía caminando hacia casa presidencial y vamos a tener más impresiones de más personas por ahora vamos a seguir este escuchando el sonido ambiente que tenemos por acá que bueno entrevista lo siento continuamos en esta transmisión especial que está realizando Onda UNED desde la marcha por la autonomía universitaria agradecemos de verdad ya son más de mil personas alcanzadas en esta transmisión nos están viendo en este momento 120 personas mandamos el saludo a Marcela Pérez Telma Carrera Thelma Carrera Sindri Rodríguez Ricardo Osorno Vivi Martínez Ana Cristina Quesada Silvia Saborío Julián Jiménez Carla Yanitzi Artavia Carla Mora Eddie Alexander en fin miles de personas decenas de personas que nos están dando este pues sus reportes de sintonía y pues su 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 sintonía desde diferentes lugares del país y de más allá estamos en este momento pasando por el por el por el Terramol ya estamos perdidos totalmente por el Mall San Pedro este y pues transmitiendo en vivo para este todo el país a través de Facebook Live este esta es la señal de Onda UNED una marcha histórica además con una afluencia muy importante de la Universidad Estatal a distancia que pues normalmente es en pocas ocasiones que se ha caracterizado su presencia en marchas de este tipo recordamos las marchas del FES en 2010-2011 y hoy básicamente y pues esperamos este que esto sea un mensaje muy poderoso para las autoridades costarricenses para la no violencia para la paz y también para los mismos manifestantes que sea la Universidad Pública el espacio para el diálogo y no para la violencia así que los dejamos con el audio ambiente de esta marcha universitaria ¡Alerta! 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 ¡Alerta que cabina! ¡La lucha contra el año de la que se ha no termina! ¡Alerta! 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 30% Arrancamos con 70 Tenemos el doble de tiempo Para abajo Ok Ok, vamos a grabar desde arriba Ok, estamos en este momento En el puente sobre la fuente de la hispanidad Y pues estamos presentes en esta marcha Se escuchan ya sirenas De las autoridades Y estas son las universidades públicas Manifestándose en la fuente de la hispanidad Un poco para hacer notar también La cantidad de personas Que se están manifestando en este momento De parte de las 5 universidades públicas Incluso la primera vez Lo conversábamos con Don Marcelo Prieto La primera vez que La UTN por ejemplo Se une a una marcha de este tipo Y ya estamos viendo La falange Que se está desviando En el puente De la hispanidad Bueno aquí vemos parte de La marcha Unas personas Se fueron por la parte de abajo Del puente de la hispanidad Otros siguieron su camino Por el puente Pero bueno Lo importante es Que vamos Hacia un destino común Que es Casa Presidencial Aquí vemos Que la manifestación Realmente ha sido Todo un éxito Mucha gente Muchas personas Se han hecho presentes Acá A esta manifestación Continuamos entonces En esta transmisión Tenemos a compañeros De la UNED Este Que quieren Hablar también al aire Que quieren darnos Sus opiniones Olman ¿Cómo estás? Pues Bienvenido También a esta marcha Contanos un poco Tus opiniones En este momento Tan difícil Para las universidades públicas Bueno yo creo que lo más importante Es que hay una unidad De todas las universidades públicas Frente a un ataque A la autonomía Eso en primer lugar Pero que no es solo A la autonomía Sino que es un ataque A la institucionalidad pública Con el paquetazo de impuestos La única salida Que tiene este gobierno Que es un testaferro De los organismos financieros Internacionales Es retirar De manera inmediata El proyecto fiscal Y plantear Un proyecto fiscal Que le cobre A los ricos De este país No a los sectores populares Ni a las universidades Y yo creo que es un hito hoy La UNED está saliendo En bloque A luchar Y a defender la autonomía Y ese es el camino Y también es un engaño Es quitar la careta Que tiene este señor Carlos Alvarado Que realmente No gobierna Para el pueblo Gobierna Para el gran capital Y en eso estamos hoy Y vamos a seguir Ojalá mañana Tomemos la resolución Las universidades De seguir en lucha Hasta que esto Se vea reflejado Con la salida Del paquetazo fiscal La renuncia Del ministro De seguridad Y que se ponga El nombre A los responsables De la violación Que se hizo ayer A la autonomía En la Universidad De Costa Rica ¿Por qué es tan importante Resguardar La autonomía De las universidades públicas? Este año Que estamos cumpliendo 100 años Del manifiesto De Córdoba Una conquista De los estudiantes De los profesores En Argentina Se generalizó En América Latina El derecho A espacios De reflexión De generación De cultura De conocimiento En las universidades Las universidades Tienen que ser Espacios libres Donde se pueda garantizar Un equilibrio A nivel social Y eso tiene que respetarse Y resguardarse Es una conquista histórica Esa es la autonomía No la autonomía Entre cuatro padres Y la libertad de cátedra La autonomía De pensamiento De generar criterios Contrarios a lo que Se impone socialmente Más en esta coyuntura Neoliberal Que se quiere imponer Un solo discurso Ni formar la visión Ideológica Las universidades juegan Un rol importante Muchísimas gracias Ahí estamos en la lucha Y en el término educativo Vos sos especialista En educación ¿Qué características Estamos viendo En la educación Que se está tratando De imponer al país Ahora? En educación Lo que estamos viendo Es un acelerado proceso De tecnificación De carreras Incluso en universidades Públicas Y a nivel de sistema Educativo Con el Ministerio De Educación Pública Que es un mandato De la OCDE De los organismos Financieros internacionales Ya hay un proceso Acelerado Por atacar La educación Pública Y transformarla Y colocarla Como productora De mano De obra calificada Para esa división Internacional de trabajo Eso tenemos que detenerlo Y eso es parte También de esa discusión De defender la autonomía Universitaria Muchísimas gracias Por ahí estamos en la lucha Adelante Continuamos en esta transmisión De Onda Uned Reiterar el llamado De Onda Uned Y de la Universidad Estatal A distancia De la Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades A una manifestación pacífica Y pues respetando Pues el diálogo Y que sean las universidades públicas Precisamente los espacios De diálogo nacional De la discusión pensada Sesuda, inteligente Y no de la violencia Precisamente en defensa De lo que debe ser La autonomía universitaria De el rescate De la universidad pública José Alberto Bueno estamos acá Con el profesor De la Universidad de Costa Rica Reconocido politólogo Estamos en vivo Para Onda Uned.com A través del Facebook Live Don Constantino Urcullo Pues porque es importante Defender la autonomía universitaria Hay que defender dos cosas Primero protestar Contra la brutalidad policial Y luego Defender la autonomía Porque si bien No es extraterritorialidad No se puede pensar En libertad de cátedra Y en autogobierno Y en autoadministración Si hay una universidad Ocupada por fuerzas policiales Entonces En pro de la libertad De pensamiento En pro del autogobierno Es importante Lo que están haciendo Los estudiantes Valientemente hoy aquí Protestando contra La brutalidad policial Y defendiendo Una universidad libre Y crítica En este país Esto que ocurrió ayer Marca algún tipo De precedente Que se debe Pues alzar la voz O que pone en riesgo Digamos Este A las universidades Lo que revela El día de ayer Es una policía Desbocada Sin control Irrespetuosa De los derechos humanos Que debe ser disciplinada En sus mandos Por el señor Presidente de la República Si Algunas personas Dicen que Los oficiales Solo siguen Instrucciones En este caso ¿Valdría Responsabilizar Digamos Al ministro De seguridad pública Él es el principal Responsable Del aparato De seguridad pública Puede ser Que alguien Se le haya salido Del canasto Pero debe responder Porque esa persona Se salió del canasto O si Fue el que dio Las órdenes De invadir La universidad De Costa Rica ¿Y qué responsabilidad Tendría El presidente De la República Luego de que El domingo Por ejemplo Él mismo Manifestó Que la fuerza Pública Iba A desmantelar Los bloqueos Con persuasión Dijo Y ayer Los desmantelaron A patadas O sea El señor Presidente Tiene que decidirse Si va por el convencimiento O va por el Garrotazo Bueno Constantino Muchísimas gracias Por estar Acá En Onda Uned En vivo No sé si quiere Dar algún otro Tipo de mensaje Bueno Feliz de ver A los estudiantes Con una conciencia Política Muy clara De lo que es La importancia De la universidad Como fuente De la libertad De pensamiento Y de la creación Del espíritu Muchísimas gracias A Constantino Urcullo Politólogo Y profesor De la universidad De Costa Rica Ahora Sebastián Ahora Sebastián Se va a tratar De acercar A la politóloga Argentina Artavia También Si también Entonces pues Nos vamos a acercar Por allá Para tratar de conversar También con Doña Argentina Artavia Politóloga Reconocida De nuestro país Así que nos venimos Por acá Estamos en vivo Para Onda Uned Y tenemos el gusto De conversar Con Argentina Artavia Reconocida politóloga Y que también Es funcionaria De la Uned Así que Argentina Contanos Tu percepción De lo ocurrido ayer Y esta marcha Que se está dando hoy Pues lamentable Verdad Muy lamentable Los acontecimientos De ayer Los estudiantes Tienen todo el derecho Igual que cualquier otro ciudadano Y ciudadana costarricense De manifestar No solamente En las calles Sino también En las aulas universitarias Su inconformidad Sobre un tema Que Que afecta A muchos sectores De la ciudadanía Costarricense Me parece Que no es solamente Un tema De autonomía Universitaria Es un tema También del uso Desmedido De la fuerza De que Sabemos Que el Estado Tiene el uso Legítimo De la fuerza Pero no utilizarla De la manera Tan violenta En la que Vimos ayer Por distintos Medios de comunicación Me parece Que fue Absolutamente Improcedente Inimaginable En un sistema Democrático Como el nuestro Que la policía Quienes están Encargados De mantener El orden Se vuelvan De la manera La que lo hicieron Con los estudiantes Universitarios Eso no se puede Permitir Y creo que Mucho de lo que mueve Esta manifestación Pacífica de hoy Es la defensa No solamente De la autonomía Universitaria Que no estamos Diciendo Tampoco Que estamos Pretendiendo Que no se nos Mida con la misma Vara Que al resto De la ciudadanía No somos un Estado Dentro de otro Estado Estamos defendiendo A los estudiantes A su derecho A manifestarse Y además También De alguna manera Reclamando A ese Estado Que debe velar Por la protección De sus estudiantes Y no agredirlos De la manera Tan violenta Como lo hicieron Ayer A la gente Que dice No es que Había un grupo De estudiantes Tirando piedras Estaban bloqueando Calles Que es algo Ilegal Se lo merecían De cierta forma A veces El discurso Que uno ve En Facebook Que responder Ante esas Aseveraciones No estamos Pidiendo Que se trate De manera Diferente A quien Violenta O a quien Transgrede La ley Eso No está En discusión Lo que está En discusión Es como La fuerza Policial La fuerza Del Estado No puede Perder los estribos No puede De ninguna manera Volverse con agresividad A los estudiantes Simplemente Porque están Manifestándose Probablemente Es una manera Que no se Que no se esperaría De la ciudadanía Pero estamos hablando De que hay Altos niveles De inconformidad Que hay mucha molestia Que hay un malestar Creciente en la población Y no es con la represión No es con la violencia Policial Cómo se solucionan Las cosas Creo que aquí Si somos Si nos jactamos De ser un país Democrático Y pacífico Hay otras vías Para solucionar Los diferendos Y no es necesariamente La represión Policial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Argentina Artavia Por este análisis Que has hecho De esta situación Y continuamos En esta transmisión En vivo De Onda Uned Y aquí tenemos A José Alberto Navarro Que tiene otra Entrevista preparada Para nosotros Es correcto Vamos a entrevistar Ahora Al profesor De la Universidad De Costa Rica Don Randall Blanco Para que nos cuente También algunas De sus impresiones De lo que ha acontecido En las últimas horas Luego de esta represión Policial Que hubo ayer En la noche En San Pedro Con estudiantes De la Universidad De Costa Rica Y de otras universidades Lo que nos cabe En primer lugar Repudiar absolutamente La violación De la autonomía Universitaria Y la violencia Brutal Ejercida por el gobierno Y su ministro De seguridad Contra los estudiantes Y la institucionalidad Universitaria Es un golpe Que busca debilitar No solo A la Universidad De Costa Rica Sino al sistema De universidades públicas Por el papel Sólido y consistente Que estamos dando En el debate De este combo fiscal Absolutamente Irrespetuoso De los derechos Colectivos Y es un desatino Completo del presidente Alvarado Y su equipo De asesores En los últimos tiempos Ha habido Una fuerte Pues Acoso Un fuerte acoso A las universidades Públicas Por múltiples razones Por el tema Del presupuesto Por temas De la autonomía En este caso Pues ¿Cómo impacta Esto que ha pasado A esas problemáticas Y si se une De alguna manera A esos intentos De De mantener Un cierto control A las universidades Públicas? Sí Tenemos que rechazar Todo tipo De amenaza Amedrentamiento Y de Intentar callar La voz De las Universidades Públicas Aquí está en juego No solamente La justicia Tributaria Están en juego También las libertades Públicas Y las universidades Juegan un papel Determinante En el desarrollo De las sociedades Democráticas No podemos permitir En ningún sentido El que se Intimide O se trate De violentar O callar Las voces Opositoras Que lo hacemos En el mejor sentido De entregar criterios Y argumentaciones Vinculados a la equidad Y la justicia social Que posiciones Neoliberales Y radicales Como las que Permian Alvarado Y a su grupo Lo único que muestra Es La Violentación De la tradición Pacífica Y democrática Costarricense Bueno Muchísimas gracias Al profesor Randall Blanco De la Universidad De Costa Rica Vamos a seguir acá Conversando con más personas Aquí le hago el pase A nuestro compañero Sebastián Fornion Gracias José Alberto Y pues ya nos encontramos A la par de las Instalaciones Del Instituto Costarricense De electricidad Este Cerca también Del cementerio De Montes de Oca Este Y pues Estamos Siendo parte De esta gran En marcha nacional Por la autonomía Universitaria Este Quienes Hemos ido Acompañando En esta señal José Alberto Navarro Camila Garro Y Sebastián Fournier Y Pues Continuamos Avanzando aquí Entre las La multitud Este Que se Agrupa Hoy De las cinco Universidades públicas Por primera vez Cinco universidades públicas Juntas Marchando En una Situación Tan particular Como la violación A la autonomía Que se dio Ayer Nos mantenemos En este punto Entonces Este Y Este Alguno de los estudiantes Que quiera darnos Declaraciones Estamos en vivo Para Onda Uned Este Con Pues esta señal Especial Que le llevamos A ustedes Alerta 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 Que camina Los redes regionales Luchan Con la autonomía Alerta 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 Que camina Los redes regionales Luchan Con la autonomía Alerta 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 Que camina Los redes regionales Con la autonomía Alerta 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 Que camina Alerta Alerta la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades a la cual pertenece Onda UNED para que se haga una manifestación pacífica, una manifestación de ideas y una manifestación en la que todos los grupos puedan participar abiertamente así que tenemos en este momento tenemos a doña Giselle para que converse en vivo doña Giselle Bosa del programa de libertad de expresión y derecho a la comunicación de la Universidad de Costa Rica sus impresiones de lo ocurrido ayer en la Universidad de Costa Rica y de esta marcha de hoy Muy lamentable porque no solo implica esto una violación a la autonomía universitaria sino también y fundamentalmente el concebir la protesta social y criminalizarla aquí hay un tema de libertad de expresión también, la protesta social forma parte del derecho a la libertad de expresión que tienen las personas para manifestarse en contra de sus gobernantes de las políticas públicas y de todo aquello que considere que va en contra de sus intereses en ese sentido me parece que hay un abuso de autoridad por parte de la policía pero también una falta de claridad sobre lo que implica la institución universitaria y lo que implica el respeto a ese principio de autonomía y en términos de jurisprudencia usted que es digamos conocedora de la parte legal abogada además cuéntenos un poco qué jurisprudencia hay en estos casos a nivel país es cierto que la sala constitucional se ha manifestado en varias ocasiones sobre el principio de autonomía universitaria que implica el derecho que tienen las universidades y más que el derecho a la garantía del autogobierno de la organización administrativa interna y de darle también a la institución universitaria la forma que considere necesaria a través de órganos internos de toma de decisiones es cierto que la policía podría intervenir dentro de una institución cuando estamos en estados excepcionales de persecución de delitos pero en este caso no estamos hablando de delincuentes estamos hablando de estudiantes en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión y de su derecho a la protesta social pero no solo eso sino que además irrumpen de forma violenta y respetando lo que significa el claustro universitario que no solo veámoslo desde el contenido jurídico de la autonomía universitaria es que la universidad es sinónimo de un espacio de libertad de criticidad de reflexión de conocimiento que es necesario en una sociedad democrática yo creo que aquí más que el tema jurídico es un tema de principio democrático doña Gisely usted que ha estado trabajando mucho estos temas también como ha visto usted la forma en que los medios de comunicación han abarcado este tema si es que quiere referirse bueno ya sabemos los medios de comunicación responden a intereses a proyectos políticos a visión del mundo y siempre hemos analizado las representaciones sociales que tienen los medios de comunicación pero no solo eso sino que en los últimos tiempos hemos visto una remetida contra los principios de la universidad pública y yo creo que esto se traduce muy bien en el discurso dominante que tienen los medios de comunicación muchísimas gracias doña Gisely Bosa y la dejamos también con los colegas de canal UCR que están buscando también su entrevista gracias continuamos en esta transmisión de la Onda Uned y vamos para allá ya pues continuamos conversando con diferentes personas autoridades universitarias académicos estudiantes estamos en la búsqueda también de más voceros de parte del sector estudiantil pues también para seguir debatiendo en este día en que las universidades públicas defienden su autonomía por primera vez las cinco universidades públicas marchando al unísono ya lo habíamos hecho cuatro universidades públicas hace unos siete años si mal no me equivoco pero ya hoy somos las cinco universidades públicas incluyendo a la UTN de quien teníamos hace pocos minutos a don Marcelo Prieto debatiendo y conversando sobre lo ocurrido ayer en el campus de la Universidad de Costa Rica los dejamos momentáneamente con el audio ambiente y esta es Onda Uned ahí está por aquí por aquí continuamos en esta transmisión en vivo de Onda Uned nos encontramos con don Rodrigo Arias Camacho miembro del consejo universitario y ex rector de la Universidad Estatal a distancia don Rodrigo sus impresiones de lo ocurrido ayer en la Universidad de Costa Rica parece que lo que pasó ayer es inaceptable no solamente para las universidades sino para el pueblo de Costa Rica en general hubo un abuso evidente en el uso de la fuerza por parte de la autoridad pública irrumpiendo además violentamente en un recinto universitario fuera de los protocolos existentes para este tipo de acciones me parece que se equivocó el operativo que se llevó adelante violentó el espacio universitario violentó la autonomía aunque algunos quieren decir que no pero yo sostengo que si fue violentada la autonomía universitaria y se agredió también a estudiantes en un momento en el que ya no se estaba afectando en nada al público en general don Rodrigo recuerda usted que pues estuvo desde me parece el 90 como rector no del 2000 como rector de la UNED y anteriormente trabajando en la UNED recuerda usted un hecho similar anterior a este no de esta naturaleza no recuerdo ninguno que haya sido una violación tan fuerte tan fragante de la autonomía universitaria constitucional que tenemos en nuestro país y que estamos obligados no solamente los universitarios sino todos los costarricenses a defender porque es un baluarte esencial en la construcción de la sociedad costarricense ¿qué mensaje le da usted hoy a los manifestantes que estamos acá y a las personas que nos escuchan en Wanda UNED bueno a todas las personas que están acá reconocer el esfuerzo de venir con este todo tan fuerte que tenemos además el día de hoy pero también resaltar el compromiso con la defensa de uno de sus principios fundamentales de nuestro país como decía anteriormente cuál es la autonomía universitaria defender esa independencia que la constitución política le asigna a las universidades para el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de sus objetivos para llevar adelante la misión trascendental que le corresponde a las universidades públicas y decirle a toda la gente que está acá que no podemos echar para atrás que tenemos que seguir adelante que tienen que hacerse cambios en el proyecto de reforma fiscal que no afecten a las universidades no afecten a las personas de menos recursos en nuestro país y que por otro lado se restablezcan impuestos para algunos sectores económicamente fuertes que han sido excluidos en el proceso de negociación ¿Qué aspectos creería usted importante modificar en el plan fiscal tal cual está ahora? Para las universidades esencial que se retomen en plenario por reiteración las mociones que eliminan la afectación sobre las leyes específicas de renta para las universidades eso afecta gravemente el cumplimiento de las universidades a disminuir de manera significativa los recursos que tienen disponible una medida que además yo sostengo que es inconstitucional pero que debería de adelantarse desde ahora en las negociaciones que deberían de dar en los próximos días para que esas mociones para quitar del plan fiscal la afectación a las rentas propias de las universidades sean quitadas del proyecto de reforma fiscal ¿Y que de parte del gobierno sería mejor quitarlo ahora antes de que un fallo se traiga abajo de nuevo un plan fiscal como pasó hace unos años? Es mejor quitarlo ahora porque de lo contrario van a seguir haciendo ruido con la comunidad universitaria que hoy se está manifestando de manera muy significativa muy contundente y diciendo que las universidades están presentes en este proceso Muchísimas gracias don Rodrigo Arias Camacho ex rector de la Universidad Estatal a Distancia y actual miembro del consejo universitario Muchas gracias y buen día a todos Bueno y continuamos con esta transmisión de Onda UNED desde la gran marcha por la autonomía universitaria y tenemos a miles de personas realmente manifestándose hoy acá Así es Ebas hemos estado pues dándole cobertura acá el ruido a veces es un poco dificulta un poco las comunicaciones aquí pero bueno es parte de vivir de estar en vivo en una manifestación como esta hay mucha gente de acá de todas las universidades es difícil inclusive caminar para llevarles a ustedes más imágenes más información vamos a seguir caminando y vamos a seguir escuchando un poco del sonido ambiente que tenemos por acá es posible también que durante la transmisión se experimenten cortes algún tipo de cortes de la señal pero trataremos de que esos cortes sean breves y ustedes puedan retomar la transmisión si llega a cortarse en algún momento vamos ya muy cerca de enrumbarnos hacia el puente que nos lleva hacia Casa Presidencial seguimos escuchando un poco del movimiento acá en la circunvalación vamos por allá y caminando esperamos a convencer las que nos han dejado hasta la próxima las que nos han dejado las que nos han dejado ¡Gracias! 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 Yo hago un llamado a todas las universidades, a todos los estudiantes, a los estudiantes de la UNED, donde estén, por favor, reflexionen y piensen, este no es el camino de Costa Rica, Costa Rica sigue un camino de diálogo, donde todos tenemos voz, donde todos tenemos voto, pero no es cierto ir a dialogar con una puerta abierta, pero con unos oídos cerrados, porque ya hay un mandato atrás de la persona que tiene que tomar la decisión, el mandato es del pueblo, no es de un grupo poderoso, ya bastantes impuestos pagamos todos los que trabajamos en el sector público, ya bastantes impuestos paga el pueblo como para que ahora vengan a cargarnos para pagar una deuda que no gastamos y que no disfrutamos, En cambio, sí hay gente que se ha beneficiado bastante, Costa Rica ya dejemos de trabajar para un grupo poderoso, ya dejemos de invertir nuestro tiempo y nuestra vida en personas que después no nos vuelven ni a ver, nosotros no somos un pueblo menguado, somos ciudadanos, tenemos derecho, y el derecho nos da para que nosotros nos hagamos propuestas y en este momento la propuesta es que el plan fiscal se debe ver desde otro ángulo, no del de que están en este momento proponiendo el grupo poderoso, hay propuestas, hay economistas que ya han hecho propuestas en la universidad, en la UCR, en la UNED y no han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas, esto es lo que peleamos hoy y peleamos también que se nos respete a todos, a todos, a los estudiantes, a los funcionarios, al ciudadano costarricense, todos merecemos respeto y ese va a ser el camino del encuentro para mejorar nuestra vida cívica, para seguir adelante con nuestro país. Muchísimas gracias. La transmisión de Onda UNED y estamos llegando ya a la cola de la marcha, así que tenemos que avanzar, pero de verdad, pues un mensaje final a los manifestantes. El mensaje es por Costa Rica, no, aquí fuera los intereses comunes, Costa Rica nos merece, nosotros merecemos Costa Rica, es nuestra Costa Rica, nosotros, el pueblo, decidimos para dónde queremos ir, no es un grupo. Gracias, Georgina, y pues avanzamos, por ahí ya hemos llegado al final de la marcha, y pues ya nos queda clarísimo de haber estado del inicio al final de la marcha, la extensión es muy importante, o sea, estuvimos alrededor de unos 30 minutos viendo pasar gente, básicamente ese es el tamaño de la marcha que estamos teniendo hoy, y queremos agradecer porque a este momento contamos con 10.736 personas que han ingresado a nuestra transmisión, y pues continuamos con entrevistas, compañeros de la UNED que se quieran referir en este momento a... ¡Ah, ok! Vamos a ajustes técnicos, ya vamos con la... ¡Ya! ¡No está cargando! ¡No está cargando! ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Sí! Si quieres me das el micrófono, Cami. Si. Continuamos, teníamos unos problemas técnicos y seguimos avanzando en esta marcha por la autonomía universitaria y tenemos a más compañeros de la UNED, contanos un poco tus impresiones en este momento. Es un despertar del pueblo costarricense. Es un no que se le dice al presidente por la intransigencia de querer sentarse a negociar con las fuerzas sociales de este país. Es muy fácil quedarle a un grupo pequeño, al gran capital, pero esto demuestra, esta manifestación demuestra que Costa Rica está unida en un despertar por los problemas que han sucedido, de tanta evasión fiscal, tanta robadera, han saqueado a este país y el peso de la reforma fiscal la quieren tirar sobre el pueblo. De ahí que es importante esta marcha, estas marchas. Es un resurgir de la sensibilidad social de este país y tenemos que echarnos abajo de ese plan fiscal que nada más contribuye a la desigualdad y a la pobreza de este país. Muchísimas gracias de verdad acá compañeros de la UNED, manifestándose en esta transmisión que les lleva Onda UNED. Estamos cerca del sistema de sonido del cierre de la marcha, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápidamente posible para tener la mejor acústica para esta transmisión. Ya estamos bajando el puente de la hispanidad, el puente de la hispanidad, lo estamos bajando en ruta a la Casa Presidencial en Zapote. Ok, vamos a avanzar en este momento a través de la marcha, una marcha que es claramente multitudinaria en que las cinco universidades públicas por primera vez se han unido como lo hicieron hoy. ¿Qué tal y una marcha que se ha %$%%%$%%$%$?%$%$%?%$%$?%$%$?%$%$%&%$%$.%$%%$%$?$%$%$%$&%$%$%$%$%$%$¹?$%$%$%$%$%$%$?%$%$%$%$$%$%$%$$%$%$%%$$$%$%$$%$%$%$%$%$%$%$%$$%$$%$%$$%$$%$$%$%$%$%$$$%$%$$%$%$%$%$%$$%$$%$%$$%$%$$$%$%$%$%$%$$$% $%$%$%$%$%$%$ Tratemos de subir al puente, Cami. También es frecuente escuchar a los automóviles que pasan a la par de la gran marcha universitaria, pues pitando, apoyando este movimiento estudiantil, académico y universitario en pos de la autonomía universitaria. Estamos en esta transmisión de Onda Uned, ya alrededor de 11.000 personas han visto este enlace y continúan. Tenemos a los performance artísticos también que son parte de esta gran marcha universitaria. Y ya vemos a lo lejos el puente de Zapote. Señores, todo va a estar bien. Es una simple cosa pacífica. Ellos nos incitan a nosotros a utilizar la violencia, pero todo va a estar bien. ¡P workplace! ¡E uncond takeaway! ¡Livéntese! ¡ Lenlace! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡ ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No! 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 Esto es lo que está haciendo ¡No! ¡No! ¿Para la violación? ¡No! ¡No! ¡Para la violación! ¡No! 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 Ok Ok. Voy a tratar de avanzar todo lo posible. Permiso, por favor, que ocupamos pasar por acá. Gracias. Por aquí estamos. Gracias. 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 casa presidencial, que es el punto, digamos, final de esta marcha, a donde los rectores de las universidades públicas estarán presionando para ser recibidos por el presidente de la República, don Carlos Alvarado, y pues exponerle las preocupaciones del sector universitario ante esta gran marcha que pues está denotando el interés de las universidades públicas de tener un diálogo abierto en los temas de importancia nacional, de que la academia sea nodal en este diálogo abierto, de demostrar que es posible manifestarse de forma pacífica y continuamos avanzando en esta gran marcha nacional, esta es la señal de Onda Uned, que pues avance en vivo. Hola, hola, ¿todo bien? Perdón, me ocupo con veces. Seguimos avanzando hacia el puente de Zapote y pues la idea es llevarles también una panorámica de toda la gente que se está manifestando en este momento de parte de las universidades públicas diciendo no a la violación a la autonomía universitaria y manifestándose además haciendo un llamado a la no violencia, a la paz y al respeto a el estudiantado de las cinco universidades públicas tras la violación del territorio de la Universidad de Costa Rica ayer por parte de la fuerza pública. Un hecho condenado por los cinco rectores de las universidades públicas que hoy hicieron un llamado para que se unieran estas instituciones en un paro nacional o en un paro universitario más bien. Y aquí tenemos una visión panorámica de lo que es ya la cola de la marcha porque la gran parte de la marcha se encuentra al frente y pues continuamos en esta transmisión en vivo. Bueno, tenemos a Telma hacernos el reporte, decís cuánto tiempo tenés acá de estar viendo gente pasar. Sí, ya tenemos 20 minutos en el puente aquí que va hacia la Casa Presidencial y la gente no ha parado de pasar, es muchísima la gente que está presente acá, de todas las universidades y de otras organizaciones que apoyan a los estudiantes. ¿Cuál es tu posición después de lo ocurrido ayer en los hechos lamentables en el campus de la Universidad de Costa Rica? A mí me parece realmente algo muy muy triste lo que ha ocurrido el día de ayer porque fue un abuso policial si ya los estudiantes habían terminado su manifestación no tenían por qué perseguirlos hasta la universidad. Soy testigo, un estudiante que vive en el apartamento en mi casa a las 10 y 10 de la noche llegó muy asustado porque todavía había policía en el campus golpeando gente, entonces no es posible esto que se siga dando y yo creo que ya es hora de que el presidente tome cartas. Una cosa que a mí me extraña y que quiero decirlo aquí es que si los eventos fueron a las 7 y 10 de la noche, ¿cómo es que a las 10 de la noche todavía hay policías en la universidad? Que eso quiere decir que el presidente no paró a los policías, entonces ¿qué presidente tenemos? O sea, si él estaba indignado de lo que estaba pasando tenía que dar una orden, él es el presidente de la república y está por encima de cualquiera, pero no lo hizo. Ahora que venga a decir que no está de acuerdo, o sea, no, está muy molesta con esta situación. Muchísimas gracias, de verdad, Telma, y que ha estado pues en las manifestaciones desde el lunes, ¿verdad? Sí, yo asistí a la manifestación del lunes, a la manifestación de ayer, estuvimos hasta tarde en frente de la asamblea y el día de hoy pues aquí estoy siempre en la lucha. Muchísimas gracias y continuamos entonces en esta transmisión, se nos une también Catalina Montenegro, compañera productora también de Onda Uned, así que pues ¿cómo has visto la marcha? ¿Vos has venido caminando con la marcha también? Muy emocionada, también me parece que este sí es un espacio de articulación, porque están todos los sindicatos, universidades y diferentes sectores unidos aquí, dialogando entre nosotros. Eso es lo que le pedimos al gobierno, una mesa de diálogo para hablar del proyecto, del proyecto de desarrollo, de la propuesta de reforma del fran fiscal, metiendo los intereses y las necesidades de muchos otros sectores, no solo del empresarial. Bueno, estamos acá entonces en el puente de Zapote y continuamos mostrando lo que está ocurriendo en la gran marcha de las universidades públicas, que advertimos, vamos a hacer la toma hacia lo que está ocurriendo en la carretera debajo de nosotros, y vamos a hacer una entrevista con doña Montserrat. Montserrat Zagot, activista, feminista, académica de la Universidad de Costa Rica. Cuéntenos sus impresiones después de lo ocurrido ayer. Le doy el micrófono a Cata. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece que lo ocurrido ayer es absolutamente imperdonable, no solamente por la violación a la autonomía universitaria, sino por el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes que estaban desarmados, que si bien habían bloqueado, ya el bloqueado había sido levantado, el uso de la fuerza contra ellos fue desproporcionado y además el daño que se hizo de las instalaciones universitarias, la entrada violenta de la policía sin coordinación con las autoridades, me parece que es totalmente inaceptable. Y además en un momento en el que el gobierno está en un periodo realmente crítico, el haber permitido que una cosa así pasara lo pone en una situación muy frágil desde mi punto de vista, despierta a sectores que a lo mejor no se estaban manifestando abiertamente y pone todavía la situación mucho más complicada para resolver el asunto del plan fiscal. Bien, la huelga comienza esta semana, pero hoy se unen nuevos sectores, plantea usted, un poco movilizados también por la indignación y el irrespeto al acercarse de esta manera a los espacios, digamos que gocen de autonomía universitaria. ¿Qué es lo que está planteando la ciudadanía al gobierno? ¿Qué es lo que la ciudadanía esperaría para la reforma del plan fiscal y qué es lo que moviliza a tantas personas hoy a esta marcha? Me parece que aquí hay un conjunto de malestares que se están expresando. Probablemente uno muy importante es la actitud del gobierno que siempre ha dicho que está abierta al diálogo pero que en la realidad no se ha hecho. Ha planteado que está dispuesto a escuchar a todos los sectores pero en realidad el plan fiscal se llevaba a ritmo de tambor sin haber dado la oportunidad para crear consensos. Había sectores que estaban un poco recelosos, digamos, de la huelga, no lo estaban apoyando, pero yo creo que el día de hoy se suman, con lo cual de nuevo el gobierno lo que hace es adicionar malestares, adicionar reclamos y por lo tanto entonces se pone en una posición mucho más vulnerable que la que estaba hace unos días. ¿Cuál es el papel de las universidades públicas en la discusión, en la reflexión en torno al modelo de desarrollo y a esta propuesta específicamente del plan fiscal? Bueno, las universidades siempre hemos estado presentes en la discusión sobre los diferentes modelos de desarrollo. Hemos aportado siempre guiados por nuestro estatuto orgánico en el sentido de que tenemos que promover el bien común, una sociedad mucho más igualitaria y equitativa. Hemos participado en diferentes momentos durante el combo del ICE, durante la lucha contra el TLC. Ya a estas alturas la universidad ha aportado análisis sobre este plan fiscal que está en discusión. Ya la Escuela de Economía lo hizo, la rectoría, el consejo universitario. Hemos señalado los elementos que no aportan a la construcción de una sociedad más igualitaria. Hemos señalado los elementos que más bien atentan contra sectores más vulnerables. Hemos señalado que se está tocando a sectores que ya de por sí son vulnerables y que se les afectaría más. Entonces, desde esa perspectiva, las universidades han cumplido con su función. Yo creo que ha sido una función responsable y desde esa perspectiva creo que esta manifestación ya no solamente es una actitud responsable, sino ya una manifestación de abierta protesta contra las actuaciones del gobierno. Para cerrar, ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía que nos está siguiendo a través de OndaUNED.com que no se siente de alguna manera representada por todos estos colectivos estudiantiles o sindicales? ¿De qué estamos hablando en este debate nacional? Yo creo que hay muchos privilegios que son ciertos, que la ciudadanía los debe resentir porque es así. Yo creo que hay muchas cosas que corregir tanto en los espacios sindicales como en las propias universidades y en los sectores públicos. Pero yo también le digo a la ciudadanía que mucha de la información que ha circulado es falsa, es tendenciosa. Han tratado de construir una imagen de los sindicatos, de los empleados públicos, de las universidades, totalmente negativa y que por favor se informen un poco más y que también entiendan los aportes que estos sectores le hemos dado a la sociedad y que no se dejen engañar únicamente por la propaganda malintencionada. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí desde el puente. Hay muchísima presencia de estudiantes, pero también de autoridades universitarias. Vimos, por ejemplo, desfilar a todos los rectores, vicerectores, miembros de consejos universitarios de las universidades públicas juntos. Es decir, aquí hay una representación de todas las universidades donde todas estamos unidas planteando, pidiéndole al gobierno espacios de diálogo, de diálogo ciudadano. No espacios de vinculación únicamente del sector gubernamental con las empresas, sino incluir todos los puntos de vista que en este país se generan, especialmente de espacios más críticos como la academia, que finalmente defiende los derechos de toda la ciudadanía. Sí, y pues llamada la atención, ya lo veíamos detrás de doña Monserrat Zagot, que cuando ya creímos que estábamos en el final de la marcha, acabamos de ver otro grupo más con banderas amarillas, no sabemos exactamente, no logramos a Elise, de Elise, que también se sumaba a la marcha, así que pues se ha ido ampliando. Nos hablaba la compañera Telma hace un rato que ella estuvo alrededor de unos 25 minutos, media hora de pie, solo viendo gente pasar. Pues sí, estuvimos desde el puente, no solo Onda Unet, sino también otros medios, estaban también los medios de consorcios empresariales mediáticos esperando la noticia, pero medios universitarios, Canal 15, SINAR, medios de servicio público, medios locales, esperando el mar de gente que venía del lado de la Puente de la Hispanidad y viendo la unión del lado de Zapote, ¿verdad? Donde venían todos los sindicatos también con sus representantes. Consignas como, somos estudiantes, no maleantes, consignas como, una reforma para todos y todas, se ven en todos los carteles y lo gritan también las personas en esta marcha. Vamos a movilizarnos por allá para poder pasar y seguir avanzando en esta transmisión especial de Onda Unet. Así que continuamos, Cata, en esta transmisión, había que moverse para poder continuar avanzando. Bien, me llama la atención también la presencia de muchas personas representantes de la ciudadanía, gente que mencionó que había venido a la marcha porque no le parece que en Costa Rica se use la fuerza para sacar a personas que se están manifestando. Así que les invitamos a ustedes que nos están siguiendo también a unirse a esta marcha, estamos en la Casa Presidencial, es una marcha pacífica, las consignas, las conversaciones, los vestuarios de los estudiantes y las personas llevan a la reflexión, pero de una forma también ciudadana. Sí, y bueno, dejamos un momento el audio ambiente para que puedan escuchar también la marcha y vamos a tratar de acercarnos lo más posible a Casa Presidencial para seguir con este trabajo periodístico de Onda Unet, en el que ya identificamos más de 14.000 personas que han entrado a nuestra transmisión. Realmente es impresionante el impacto y les agradecemos por su sintonía. ¡Suscríbete al canal! Estamos ya muy cerca de Casa Presidencial en esta transmisión especial que les lleva Onda Unet y en la que llevamos el sentir de las universidades públicas ante estos momentos difíciles que viven las universidades con la invasión por parte de la policía al campus de la Universidad de Costa Rica y la fuerte represión policial a estudiantes de esta Casa de Estudios, del Tecnológico de Costa Rica, de la UNA y de la UNED, de los cuales hay incluso algunos hospitalizados y encarcelados también. Y pues estamos a la expectativa, recordemos que precisamente don Carlos Alvarado, presidente de la República, estaba por recibir a los rectores de las universidades públicas, un permiso por favor, y pues estamos en los resultados de esa reunión en Casa Presidencial. Así que pues nos seguimos moviendo aquí en medio de una multitud enorme, impresionante, que se ha reunido alrededor de la universidad, o saliendo de la Universidad de Costa Rica, de la UNED y de las otras universidades públicas y dirigiéndose hacia Casa Presidencial. Los dejamos de nuevo con el audio ambiente y continuamos el equipo periodístico. Ya regresamos a esta transmisión, habíamos tenido un pequeño corte de señal, estamos con Helen Bonilla, estudiante de la UNED y además integrante del equipo de producción de Onda UNED, como estudiante de la UNED, ¿cómo ha sido esta experiencia y tus impresiones después de lo ocurrido ayer? Este, bueno, la experiencia increíble, verdad, una colectividad impresionante, luchando por la autonomía de las universidades públicas, también contra este combo fiscal, y bueno, aquí todos contentos, unidos, en paz, muy tranquilos, ha sido muy respetuoso, todo el mundo cantando, apoyándose, y bueno, de aquí estamos, verdad. Sí, y ¿cómo visualizas la invasión que hizo la policía ayer al campus de la Universidad de Costa Rica? ¿Vos como estudiante universitaria? Terrible, o sea, me asusta, me preocupa muchísimo, me parece que siempre hemos tenido, siempre hemos pensado que el ejército de Costa Rica son los estudiantes, y entonces, esto es un atropello, un atropello terrible a los estudiantes de Costa Rica, a la fuerza más grande, a lo que hace crecer al país, entonces, no, o sea, me pareció horrible, terrible, no estoy de acuerdo para nada. Muchas gracias, Helen. Bueno, mucho gusto, chao. Y continuamos en esta transmisión de Onda UNED, y vamos a dejarlos un momento con el audioambiente. Ok, cambio. Si quieres entrevistarlo. Ahí estamos. Ya, ya. Bien, ahora estamos con John Vega del Partido de los Trabajadores, quienes también se hacen presentes acá a esta manifestación, y bueno, John, sus impresiones, y por qué es tan importante venir a manifestarse hoy. Bueno, no, la universidad, el movimiento estudiantil, los trabajadores universitarios siempre han sido un actor político determinante en el país. Yo particularmente fui dirigente estudiantil, miembro del Consejo Universitario en el año 2006-2007, y no es la primera vez que nos toca salir a defender el presupuesto, la autonomía de la universidad, gobiernos que de distinto color, distinta bandera, pues que tienen un mismo objetivo, que es opacar, disminuir, no solo el papel protagónico que se tiene, sino el rol hoy de la educación superior pública. Lo que pasó ayer es completamente lamentable, creemos que no es una acción aislada de la policía, es decir, lo que ocurrió ayer en la universidad está completamente a tono con el discurso que minutos antes emitió el señor Carlos Alvarado, diciendo que era una cuestión de encendiendo cabezas. En ese video me quedé como, ¿qué es esto? Sí, 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 es muy... Bueno, retomamos nuestra transmisión, que bueno, como es comprensible, la acumulación de gente hace que... Pero bueno, sí es la primera vez que se da con tal desproporcionalidad de la fuerza. Bueno, sí es... Ya, ya volvimos. ¿Ah? Ya. Ya. ¡Y un vuelto a ver! ¡Y un vuelto a ver! ¡Y un vuelto a ver! Volvemos en vivo a esta transmisión de Onda Unet, tuvimos un corte debido a la falla de internet, digamos, por muchas personas que están en este lugar en este momento, y pues tuvimos una falla en el internet, pero bueno, ya estamos aquí al frente de Casa Presidencial y buscando que ustedes pues hagan parte de esta transmisión especial que hemos realizado saliendo del campus de la Universidad Estatal a distancia UNED y en la que estamos pues manifestándonos. Pero compañeros y compañeras, no fue ayer la única vez que esto sucedió, hoy estamos aquí porque eso pasó en Rodrigo Facio, porque eso salió en Instagram y en Facebook y todo el mundo lo vio, pero ha pasado muchísimas veces en San Ramón, en Caribe, nos quieren cerrar paraíso, y hasta hoy despertamos, compañeros y compañeras. No es la autonomía universitaria la única cosa que está en juego, porque nuestra autonomía no va solamente por poder decir lo que queremos. Ayer pisotearon la libertad de expresión, y no solamente la plaza que tiene ese nombre, sino también la libertad de los compañeros y compañeras que lo estaban haciendo pacíficamente. La autonomía de los pueblos indígenas ha sido violentada con la fuerza, con fuego, con sangre muchísimas veces. Por eso hoy estamos aquí defendiendo la autonomía de todos y de todas. Como personas con discapacidad les digo que esta lucha no se puede desligar de la lucha contra el campo fiscal, porque nuestra autonomía está en juego. Piensen un poco, compañeros y compañeras, qué autonomía para decidir, qué autonomía para vivir en libertad podemos tener las personas con discapacidad, las mujeres, las personas más pobres, los pueblos indígenas, si no podemos ni siquiera pagar nuestro alimento, si no podemos pagar nuestras medicinas, nuestra educación, si no podemos ni siquiera tener una voz en las decisiones que nos toman en este país. Quiero que le demostremos a esta gente que somos un país de paz, un país en el que me dijeron que crecí, pero que yo no reconozco, uno que no tiene ejército. Porque, ¿saben qué? Militar y policía son la misma porquería. Militar y policía son la misma porquería. Militar y policía son la misma porquería. No tenemos vencer ni un paso atrás ni hasta la victoria siempre, compas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mam! ¡Este chavalo no tiene discapacidad visual, pero los políticos sí tienen discapacidad mental! ¡Por eso lo que este chavalo dijo, que queda escrito en el decálogo! ¡Gritémosle sacarlos al marado, que aquí queremos diálogo! ¡Diálogo social, que se escuche en todas las puertas! ¡Aquí no hay discapacidades mentales, eso siempre se vale! ¡Aquí lo que tenemos es una incapacidad para recoger los fondos fiscales! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Yo le digo a esta bomba! ¡Yo le digo a la cuarteta! ¡Un aplauso para el chavalo que hasta resultó buen poeta! ¡Mamá! 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 ¡Carlos Andrés de cobrarle los impuestos a los millonarios, manda a la policía a golpear a los universitarios! ¡Mamá! 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 ¡Pero yo le hago una amenaza y le doy un cascazo! ¡Si se pone muy tonto, le huele un sinchazo! ¡Compañeros y compañeras, vamos a escuchar al compañero Ergando Morales, dirigente sindical de ENSEC! ¡Recordemos que hoy estamos unidos en esta huelga atípica! ¡Atípica! ¡Atípica porque es un llamado nacional! ¡Jóvenes, niños! ¡Aquí estamos! ¡Diciendo sí cuanto antes! ¡Y estamos apoyando a todos los estudiantes! ¡Con ustedes, el gato de ENSEC! ¡¿Dónde están los cuatro gatos?! ¡Aquí estamos! 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 en esta lucha hoy en la tarde tenemos que ir al otro lado donde hay otros 57 responsables para que este combo fiscal no pase hay que ir a la asamblea legislativa y así como hoy aquí nos movemos en San José en todo el país tenemos manifestaciones diciendo ya basta de la autoridad de este gobierno y recordémosle a Carlos Alvarado que esta huelga es por vos es por Costa Rica buenos días compañeros y compañeras mi nombre es Adrián Jaén soy profesor interino en la UCR en el TEC y en la UNED también soy militante del partido revolucionario de las trabajadoras y los trabajadores y también soy una de las 5 personas que fuimos procesados injustamente por el caso del 8M cuando salimos a defender la caja costalicense del servicio social y nos garotearon y nos arrestaron y después nos montaron un proceso judicial espurio e injusto y por eso una de las cuestiones que me parece que es muy importante hoy es que no nos podemos ir de aquí sin garantizar que ninguno de los compañeros y compañeras que fueron arrestados ayer en la noche le van a montar un proceso judicial no lo podemos permitir no podemos permitir que estudiantes que salieran a manifestarse a ejercer su derecho a la libertad de expresión sean procesados judicialmente mientras los policías que cometieron actos vandálicos que se metieron a la UCR que destrozaron propiedad pública andan por ahí sueltos en la calle y no pasa nada porque a los policías que bogarrotearon al 8M allí están y no les abrieron un proceso judicial y no pasó nada y por eso también hoy tenemos que exigir la renuncia de Michael Soto la renuncia del ministro de seguridad que se ha permitido de seguirse se ha permitido de seguir ¡Fuera! 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 ¡ se habla por ahí con ustedes en la manifestación y está estudiando en la Universidad de Costa Rica y con mi salario de interino yo no me podría pagar una universidad privada así que mi hija estudia porque existe la universidad pública así como muchos de ustedes pueden estudiar porque existe la universidad pública pero también tengo una hija que se llama Camila que tiene 6 años y que yo quiero que cuando ella tenga la edad pueda ingresar a una universidad pública y tenga ese derecho y si nosotros aceptamos este como fiscal si no derrotamos al gobierno lo que va a pasar es que las universidades públicas van a desaparecer porque ese es el plan en el fondo destrozar las instituciones públicas por dentro y tenemos gente infiltrada en las instituciones públicas en la caja en la UCR que lo que quieren es privatizar las instituciones públicas lo que quieren es sabotear las instituciones públicas desde dentro para que crezcan las universidades privadas para que crezcan las clínicas privadas y los hospitales privados y eso tampoco lo podemos permitir compañeros y compañeras y por eso tenemos que ser muy críticos todos los hospitales universitarias y exigirlos que aquí no tengan su competencia los que quieren montar universidades privadas que se vayan de las universidades públicas los que quieren montar clínicas privadas y hospitales privados que se vayan de la caja no pueden estar en otras partes y tenemos que exigirle a las autoridades del TEC y a las autoridades de la UTM que se sumen a la huelga contra el combo fiscal no pueden seguir siendo pasivos no pueden seguir diciendo yo no fumo a mí eso no me gusta tiene que subarse y la FITEC también y la Federación de Estudiantes de la UTM también tiene que subarse a la huelga tiene que subarse a la lucha porque esta es una lucha de todo el pueblo costarricense nosotros los estudiantes los estudiantes los docentes universitarios tenemos que salir a las comunidades a sacar a la gente para que esto sea como cuando el combo del ICE que se llene de pueblo que las calles de Costa Rica estén atestadas de gente para que el gobierno se dé cuenta que el combo fiscal no puede pasar y no va a pasar compañeros y compañeras continuamos en esta transmisión especial de Onda Uneda estamos ya frente a Casa Presidencial mientras las universidades privadas les clavan impuestos las universidades privadas les quitan los impuestos no es posible no es posible que el Canal 7 Repetal paguen precios ridículos por la construcción de las frecuencias mientras mientras nos están clavando al pueblo y a la clase trabajadora más impuestos que los ricos paguen como ricos que las grandes empresas que vayan al fisco una de cada cuatro empresas ha reportado pérdidas o cero ganancias durante los últimos cinco años esa gente tiene que pagar tenemos que organizar una gran asamblea nacional una gran asamblea nacional y me despido con esta consigna que pague Teletica que pague la nación no más impuestos a la educación que pague Teletica que pague la nación no más impuestos a la educación aló 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 una dos tres compañeros compañeras mi nombre es Roberto Herrera yo soy militante del partido de los trabajadores soy afiliado a base del SINDEU soy profesor universitario ayer estuvimos apenas nos enteramos a las siete y veinte de la noche en arquitectura viendo compañeros compañeras sobre todo a los estudiantes yo sé que algunos se aburrían mucho en el secundario donde hay que memorizar un montón de fechas de cosas que a uno por ahí no le interesaban tanto pero yo hoy aquí le quería decir a todos ustedes sobre todo a la gente más jóvenes bienvenidos a la historia compañeros y compañeras en veinte años en treinta años cuando se quiera la historia nacional habrá una página negra llena de oprobio con los nombres de Carlos Alvarado Rodolfo Pizze y Michael Soto de ser los primeros que violentaron la autonomía universitaria en Costa Rica una página llena de oprobio llena de oprobio y a la par de esa página habrá una página luminosa de jóvenes anónimos que nacieron con el inicio del siglo y que derrotaron el plan fiscal Manuel Liberal que se haya construido que derrotaron la nueva bucada de los policías que dijeron somos los dueños de nuestro destino y lo vamos a demostrar en las calles en los bloqueos o donde sea necesario y podremos ver a nuestros hijos los que quieran tener hijos por todas las mujeres que tengan derecho a decidir si quieren tener hijos o no y los que decidan tenerlos los que decidan tenerlos poder llenarse de orgullo y decir yo estoy ahí yo peleé y yo derroté este enfrentamiento que es el artes dramático que es el artes dramático que está pasando para hacer interacción artística ok les piden en campo que hay unos compañeros de artes dramáticas que van a hacer una interacción artística que van a hacer que van a hacer que van a hacer el artes dramático que van a hacer que van a hacer el artes dramático que van a hacer el artes dramático 13% venido con el plan fiscal y no hay mucho porque quería arrancar los artistas comprometidos compañeros un aplauso a los artistas comprometidos que se puedan llevar al pueblo compañeros compañeras quería decirles también esto es muy importante que tenemos más edad que tenemos familia latinoamericana mi padre era salvadoreño oímos de niños las historias de las tanquetas que entraban a la universidad del salvador oímos las historias de la universidad de san carlos que se quedó sin profesores de sociales cuando gobernaba el genocida Efraín Ruyos Montt ojalá muera en prisión como se merece ese genocida oímos las historias de cuando Echeverría entró con la policía de la UNAM cuando de la fuente entró con la policía de la UNAM cuando el pinochetismo cerró las universidades en 1973 tenemos muchos profesores en la universidad en la UNA en el TEC la UNA fue fundada sobre todo por exiliados chilenos los compañeros de la UNA acá pueden educarse porque aquí hubo refugio para la gente que vivía de la dictadura chilena y esos gobiernos dictatoriales Pinochet Efraín Ramón Romero que son los gobiernos más odiados y más repudiados por todos los que tenemos conciencia democrática en el mundo a la bajeza a la bajeza de ese cieno han llevado el gobierno de Pisa Alvarado y Michael Soto sus nombres esos son sus compañeros que en realidad Pinochet Efraín Río Montt Romero los grandes dictadores que fueron los que se atrevieron a golpear a los estudiantes y a violentar la autonomía universitaria y el oprobio caiga sobre ellos por esto el oprobio caiga sobre ellos por esto compañeros y compañeras compañeros y compañeras la prensa vendida así como ha difamado a los sindicatos diciendo que son cuatro gatos que es mentira porque ayer se vio la marcha más grande que se había visto en décadas en este país miles y miles desfilaron por el paseo Colón demostrando la fuerza a los trabajadores organizados de este país pero compañeros y compañeras la prensa vendida los grupos empresariales los opinólogos como Diego Delfino y Cristian Cambronero andan diciendo es que los estudiantes universitarios creen que la U es un país aparte son una banda de idiotas una banda de idiotas no queda otro nombre no creemos eso no creemos eso la autonomía universitaria la autonomía universitaria es una de las conquistas democráticas más importantes que logran la humanidad desde el siglo XIII contra el poder del político de las leyes compañeros voy haciendo el cierre aquí voy haciendo el cierre un segundo por favor por favor compañeros y compañeras como ya me piden que cierren quiero que quede claro lo que quiero que transmitamos uno los rectores están reunidos ahí hay un rector por lo menos un local Voltec bueno y en este momento estamos dando punto final a esta gran transmisión de la marcha por la autonomía universitaria quedamos a la espera de los resultados que haya habido en la reunión de los rectores de las universidades públicas de las federaciones de estudiantes con el presidente Carlos Alvarado y pues hacemos un recuento de una marcha que por primera vez unió a las cinco universidades públicas en defensa de la autonomía universitaria quien te ha acompañado en mi caso Sebastián Furnier y José Alberto Navarro para hacer el cierre también si también pues ha estado con nosotros Camila Camila Garro Camila Garro en la cámara también estuvo con nosotros Catalina Montenegro un ratito y bueno Helen Bonilla también estuvo acompañándonos parte del equipo de Onda Unet muchísimas gracias por habernos seguido retomamos el llamado a manifestarse pacíficamente a mantener el orden mantener la paz y bueno defender sí la autonomía universitaria pero con el diálogo siempre y hasta aquí llegamos entonces si cualquier momento que tengamos más información podemos compartirla ahí en nuestras redes sociales cualquier información que tengamos si eventualmente va a haber alguna conferencia de prensa oficial de parte de las universidades públicas también estaremos pendientes para estar ahí presentes con esta cobertura de Onda Unet hasta luego y muchísimas gracias por habernos acompañado que lucharía que lucharía que lucharía